Muy buenos días, desde la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, les da la más cordial bienvenida a la Jornada Universitaria por la Transparencia y la Privacidad, espacio para socializar los derechos de acceso a la información pública y la protección de los datos personales, impulsar la transparencia y la rendición de cuentas a través de actividades informativas y lúdicas para la comunidad universitaria. El día de hoy nos distinguen con su presencia el Director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Dr. Raúl Contreras Bustamante. El Comisionado Presidente del Info Ciudad de México, el Dr. Aristides Rodrigo Guerrero García. La Secretaria General de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Dra. Sonia Venegas Álvarez. La Comisionada Ciudadana del Info Ciudad de México y Coordinadora de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia, la Maestra Laura Lisset Enríquez Rodríguez, quien nos acompaña vía remota. La Comisionada Ciudadana del Info Ciudad de México, Marina Alicia San Martín Rebolloso. El Director del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Dr. Marco Antonio Saint Chávez. Y el Comisionado Ciudadano del Info Ciudad de México y Coordinador del Grupo Transparencia Judicial de la Red de Transparencia y Acceso a la Información, RTA, el Dr. Julio César Bonilla Gutiérrez. Bienvenidas, bienvenidos. Para dar inicio a las jornadas, escucharemos el mensaje de la Comisionada Ciudadana del Info Ciudad de México y Coordinadora de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia, la Maestra Laura Lisset Enríquez Rodríguez, quien nos acompaña a la distancia. Adelante, comisionada, por favor. Muchas gracias, saludos de nuevo, porque no había ningún problema con la invitadora, pero ya me quedé tan bien desde el celular. Saludarles con mucho con la distancia en esta formada universitaria por la transparencia y la privacidad. Qué alegría queremos saludar. Lamentablemente no quiero tener presencia. Disculpo mucho, doctor Raúl Contreras, que nos toca a la distancia. Saludar, por supuesto, a toda la Facultad de Derecho de la UNAM. Sonia, ya nos iba a tocar, doctor, a ver, a ver, ahora no me da cuenta y ahora no me da paso, pero secretaria te mando un abrazo. A la distancia, lo mismo, Carlos, Carlos, Marcos de Josti, que recientemente me fui con la encargada de Derecho, director del señalio de la Administración. Qué gusto, saludos a todos. Y por supuesto a mis colegas, Marina San Martín, que está ahí a la distancia, por supuesto el presionado de Milla, muchas gracias por organizar este evento. Y, por supuesto, también al comisionado presidente Rodrigo Díaz, saludar a la vicepresidenta Elena Nacional de Carmen Nava y a todos los que nos acompañan mañana. Como sabemos, en la Ciudad de México tenemos, entre otras, tareas de enmienda de poder la dilución, de poder la socialización de los derechos que tenemos. Y el derecho de acceder a la conexión con los datos personales es esta guía, es esta guía. Estamos haciendo bien, con estos derechos de acceder a todas las ciudades, con la comunidad ambiental, y es una tarea que realmente podemos poder solos, necesitamos el apoyo, los aliados institucionales que nos apoyen en este reto. Y de ahí que uno de los derechos de acceder a los institucionalizados ahora sí, sean estas jornadas por la transparencia y la privacidad, que son impulsadas por la colega, por el amigo que nos hace esa guía, que hoy está en la nueva etapa en las universidades. Y qué mejor que hacerlo aquí en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, con grandes amigos, aliados permanentes del instituto. Me emociona mucho que con estas jornadas ahora vayamos al encuentro directo con las jóvenes, con la comunidad universitaria, porque son ustedes quienes tienen muy poco, ya los que estén del lado de la mesa, tomando las decisiones de los estudios psicológicos. Y de ahí la importancia de que ya estén mediamente involucrados en estos temas, la transparencia y la privacidad, más aún en el contexto que nos encontramos, de cambios tecnológicos y tecnológicos, que cada día nos están presentando nuevos retos al frente. Bueno, estas jornadas representan una gran oportunidad para poder agarrar o estrechar contacto con ustedes, para profundizar y generar mayor conciencia sobre estos derechos de nuestra sociedad. Y nos dan además al tiempo las herramientas para poder ejercerlos de manera efectiva en nuestro día a día. Recordemos que la transparencia, que la protección de datos no son meros conceptos abstractos, sino que son principios fundamentales que impactan directamente en nuestras vidas. Y sin ciudadanos conscientes de la importancia de sus derechos, sin instituciones comprometidas a salvaguardarlos, no podríamos destruir los cimientos que son tan necesarios para una sociedad más justa, para una sociedad más activa, para una sociedad más democrática. Por supuesto que celebra la presencia, las personas jóvenes y las solidaridades en este evento. Los invito a que sigamos colaborando de manera cercana, a que participen activamente ustedes todas y todos jóvenes en las actividades que vamos a hacer así a lo largo de esta jornada. Pero también en la final, digamos que se involucren y llevamos a cabo desde el propio INFO en la Ciudad de México, que sea un punto de partida para un diálogo permanente, la promoción y la defensa de nuestros derechos, que son fundamentales. Muchas gracias y les mando a todos los días a la distancia. Muchas gracias, comisionada, por su mensaje. Cedo el uso de la voz a la comisionada ciudadana del INFO Ciudad de México, Marina Alicia San Martín Rebolloso. Adelante, comisionada, por favor. Muchas gracias, querido José Luis. ¿Se escucha? Sí, sí se oye más. Doctor, qué gusto estar aquí junto a usted en la Facultad de Derecho, en mi casa, porque de aquí soy egresada. Mucho gusto también saludarlo, doctor, doctora, y por supuesto a mis colegas Rodrigo, Julio, Laura y a Carmen, que integramos este pleno del INFO Ciudad de México. Y pues ya hace varios ayeres en esta universidad y en esta facultad, en este auditorio, el Yusen Perlóquete, donde supongo que aún se siguen haciendo estos concursos de oratoria, las semanas culturales, me trajo ahí buenos recuerdos haber visto el auditorio y pues muy contentos de estar aquí, doctor. Gracias por la anfitrionía, gracias por siempre recibirnos y pues es un honor también estar en nuestra casa de estudios ahora compartiendo la actividad profesional que estamos haciendo como abogadas, abogados, que tiene que ver con velar con dos derechos fundamentales, dos derechos llave, que es el acceso a la información y la protección de los datos personales. Y en ese sentido, creo que, digamos, la facultad, estoy convencida que la facultad de derecho, pues es un sitio junto con la parte académica y las universidades donde se genera pensamiento crítico, donde se genera, donde se potencian, digamos, los derechos humanos, libertad de expresión, libertad de asociación, se fomenta participación ciudadana, se forman a las personas que ya están participando en nuestra vida pública y que además van a estar más adelante también en cualquiera de las trincheras, en sector público, en sector privado, como emprendedores, como académicos, como investigadores. Y bueno, también saludar, por supuesto, a los profesores y a los estudiantes, que son principalmente a los que va dirigida esta idea. Y bueno, quiero destacar en esta mesa que, pues, esta facultad ocupa un gran sitio en nuestro ranking de QS World University en 2023, pues está en el lugar número 26 a nivel mundial en educación superior, como lo asiente nuestro director, pues sí, efectivamente se ha mantenido puntero y a la vanguardia y es en estos sitios donde se forma y se transmite el conocimiento. Y me gusta hablar de eso porque el área que me corresponde dar seguimiento es el área de capacitación justamente en estos dos derechos humanos fundamentales, que nos parece clave no sólo para la parte de servidores públicos, que muchos ya son o ocuparán estos cargos, como los que proporcionan la información, como los que garantizan el derecho a la privacidad, sino también como usuarios. En todos los sentidos estos dos derechos necesitan seguir vigentes, no se pueden ceder, no se pueden cancelar, digamos, y esa parte de las universidades juegan un papel importante. Y nosotros desde la dirección de capacitación a cargo del licenciado José Luis Galarza, muchas gracias José Luis por llevar la conducción de esta área tan atinada en el Info Ciudad de México. Quisiéramos compartirles, doctor, algunos de los proyectos que hemos hecho. El campus virtual, tenemos un campus virtual de aprendizaje, Caba Info, que tiene cursos disponibles de manera sincrónica, permanente, a la hora que quieran los estudiantes pueden participar, cualquier profesor, tenemos de la parte de acceso a la información, de datos personales, también la parte que tiene que ver con archivos, ética pública, muy importante, y hacer solicitudes y recursos de revisión. Esta aula también hace cursos en tiempo real, conectados vía plataforma de estas de internet, ¿no? Hay un capacitador del otro lado, se inscriben, se baja la constancia, se baja la, digamos, que se pasó el examen correspondiente, y también ahí tenemos otros talleres ya especializados, como prueba de daño, temas de clasificación, cómo hacer versiones públicas, y hay unos tutoriales también, tanto, digamos, en una parte como para autoridades como para ciudadanía, que tienen que ver de cómo se presenta una solicitud de información, y de estos también los hemos tenido en traducción de lenguas indígenas. Hicimos unos manuales del área de capacitación con el personal de capacitación, que sirven para el instructor y para el alumno, digamos, están en su versión de alumno y de instructor, y de esos también son de los cursos introductorios de acceso y de datos, de archivos y de solicitudes y recursos de revisión. Y tenemos un muy modesto, no como nuestra biblioteca, en nuestra biblioteca central, centro de documentación, el CEDOC, donde hay un pequeño acervo sobre temas especializados con más de cerca de mil títulos ahí que se pueden consultar, que también queremos invitar a la comunidad universitaria, si nos permite, doctor, que puedan asistir al Info y participar y consultar textos que también pueden encontrar ahí, que están a su disposición. Y simplemente, otra vez celebrar y reconocer el trabajo que se ha hecho en esta administración, en las dos periodos que le han correspondido, doctor, agradecerle siempre el espacio, la apertura, por supuesto, estar muy orgullosos de ser universitarios, y en particular de esta Facultad de Derecho de la UNAM, y por recordar que Mandela nos decía que la educación siempre será el arma más poderosa para cambiar el mundo, y las universidades son ejemplo de ello. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada. Tiene ahora la palabra el comisionado ciudadano del Info Ciudad de México, y coordinador del Grupo de Transparencia Judicial de la Red de Transparencia y Acceso a la Información, RTA, el doctor Julio César Bonilla Gutiérrez. Adelante, por favor. Muchísimas gracias y muy buenos días todavía a todas y todos los que están aquí presentes en este magnífico auditorio, el USEM Perlocutor de nuestra querida Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, ni más ni menos. Y lo presumo así porque, como me anticiparon en los comentarios, tanto Laura como Marina, comisionadas ciudadanas, para el Info Ciudad de México hoy representa una verdadera oportunidad de poner en contacto los derechos fundamentales que tutelamos, que garantizamos, que es el derecho de acceso a la información pública y el de la protección de los datos personales. En una de las… no me cansaré de decirlo, de las instituciones de educación superior en derecho o en la ciencia jurídica más importante del planeta, la número 26, la número 1 en Iberoamérica. Eso, gracias, lo dije ayer y lo repito, no cansaré de decirlo, al liderazgo, al compromiso, a la pasión, a la inteligencia de nuestro querido director, el doctor Raúl Contreras Bustamantes. Al cabo de ocho años, esta facultad es esencial y materialmente diferente, gracias a su labor intensa, a su compromiso y a su pasión con los valores universitarios. Gracias, querido doctor, por recibirnos una vez más al Info Ciudad de México, que además debo contarle, como le venía diciendo tras bambalinas con mi presidente, por primera vez el Info Ciudad de México en 18 años, que cumple 18 años en marzo próximo ya, estamos también a punto de cumplir 18 años, la mayoría de edad, sesionamos por primera vez en la Universidad Nacional Autónoma de México, en esta gran, gran universidad transformadora de realidades y contextos para toda la República. Gracias, doctor, por su generosidad, a nuestra querida secretaria general, por supuesto, mi querida maestra, ayer lo dije, lo digo siempre, fue mi maestra en tercer semestre de la facultad, y es un honor estar hoy con ella a su lado. Naturalmente, a mi querido amigo Marco Antonio C. Chávez, coordinador del Seminario de Derecho Administrativo y un gran aliado en materia de transparencia y privacidad, a las comisionadas del pleno, Laura Lisset, Mari Carmen Nava, naturalmente a Marina, y a mi presidente, que como también se lo decía el presidente, al director, esta fue su idea original, que saliéramos del instituto y nos convirtiéramos en comisionadas y comisionados de territorio. Ya visitamos prácticamente las 16 alcaldías, y en 2024, por el contexto político-electoral, decidimos venir a las universidades. Y hoy, estar en la máxima casa de estudios, en nuestra querida facultad de Derecho, es un timbre de orgullo, de mucha resonancia, y naturalmente de mucho honor. Así que, muchas gracias, querido doctor, por recibirnos una vez más, que usted se ha convertido a lo largo de estos años en un gran aliado, de la transparencia, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción, la defensa, la privacidad, la protección de los dos personales, ya la autodeterminación informativa. También usted ya es toda una autoridad en esta materia, ya mi presidente, y a todo el pleno del INFO, a todo el equipo de trabajo, gracias por hacer realidad, una vez más, estos eventos que acercan, y que conectan más con las personas, la función del INFO Ciudad de México. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado, por su mensaje. Invitamos ahora al comisionado presidente del INFO Ciudad de México, el doctor Aristides Rodrigo Guerrero García, haga uso de la voz. Adelante, comisionado, por favor. Muchísimas gracias. En el edificio de rectoría hay un mural de David Alparo Siqueiros, que se denomina la universidad al pueblo, el pueblo a la universidad. Y precisamente eso refleja lo que es nuestra universidad nacional. La universidad se debe al pueblo, pero también la universidad siempre tiene abiertas sus puertas, y es un espacio de reflexión para que juntos podamos llevar a cabo la discusión de lo público. Y por eso el estar, o llevar a cabo una sesión de lo público y el público, en este auditorio, en esta Universidad Nacional Autónoma de México, teniendo a un costado las denominadas islas, del lado izquierdo, del auditorio USEMPER, y del lado derecho, los auditorios y la propia biblioteca, para nosotros es un privilegio. Es un privilegio estar en la universidad nacional, como comisionados ciudadanos del INFO de la Ciudad de México, precisamente para lograr acercar más el derecho de acción a la información y la protección de datos personales. Pero además es un privilegio en lo personal. En lo personal porque me encuentro sentado al lado de quien fue mi profesor de Derecho Constitucional. Fue mi profesor de Derecho Constitucional, y precisamente en los primeros semestres como estudiante, nos mostraba la importancia de la Constitución, pero también el hacer valer la propia Constitución y materializar la Constitución, que sea un texto vivo, el propio texto constitucional. Y después haber compartido con mi profesor de Derecho Constitucional el Consejo Técnico, también de la Facultad de Derecho de la Universidad, compartir con él en especialidad más adelante, maestría, después como doctorado, verlo como mi director, verlo ocho años, fungir como el director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, para mí es un privilegio, sobre todo por lo que logró reflejarse en estos años, lo que se ha logrado ver en la propia Facultad de Derecho, ocupando un espacio importante en los rankings internacionales. Entonces, es un privilegio, doctor Raúl Contreras Bustamante, estar sentado a su lado, todo nuestro reconocimiento siempre, a mi querido maestro, mi profesor de Derecho Constitucional, quien así lo recuerdo porque así lo conocí. Y hoy, como info de la Ciudad de México, platicarles, que desarrollamos dos tipos de actividades en nuestra labor cotidiana. Una actividad que es de tipo cuasi jurisdiccional, porque resolvemos cada sesión recursos de revisión de personas que no están conformes con la respuesta que dio un ente público a su solicitud de acceso a la información. Y el segundo tipo de actividades son actividades institucionales, en donde lo que buscamos es acercar la cultura de la transparencia y la protección de datos personales a los diferentes sectores. Y no podía pasar desapercibido el sector universitario. Estar con las y los universitarios compartiendo lo que hacemos, lo que hacemos de manera cotidiana, pero también hacerlo desde un enfoque sencillo, a lo que yo llamaría el derecho a entender el derecho. Porque el derecho utilizando conceptos y un lenguaje extremadamente complicado, lo que genera es que no se pueda lograr acercar de manera adecuada a la sociedad. Por eso el derecho a entender el derecho implica el poder transmitir de manera más sencilla cómo resolvemos estos recursos de revisión. Para mí es un privilegio estar también al lado de la doctora Sonia Venegas Álvarez, quien además es parte de nuestro comité editorial del Info de la Ciudad de México. Nos ha generado un acompañamiento constante en la investigación y el desarrollo que tenemos en el Info de la Ciudad de México. Naturalmente también el doctor Marco Antonio Senchávez, director del Seminario de Derecho Administrativo. Y de mis colegas comisionados a la distancia, la comisionada Laura Lisseta Enríquez Rodríguez, la comisionada María del Carmen Nava, y la comisionada Marina Alicia San Martín Rebolloso. Y hoy, honor a quien honor merece, quien organiza esta actividad es el doctor Julio César Bonilla Gutiérrez, quien como comisionado muestra también su vocación académica por lograr justamente materializar eso que él ha denominado la pedagogía del derecho. Entonces, un gusto estar en este auditorio, muy agradecido con todas y todos. Va a ser una jornada pública, solo yo conozco de un antecedente un colegiado que empezó a acudir a las universidades a sesionar públicamente, ese antecedente lo encontramos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y decidimos hacerlo también como Info de la Ciudad de México, porque las instituciones públicas deben salir a lo público. Pues muchísimas gracias a todas y todos, y por mi raza hablaré el espíritu. Agradecemos su mensaje. A continuación, cedo el uso de la voz al director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Raúl Contreras Bustamante. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. La verdad es que para la Facultad de Derecho es un verdadero honor ser el anfitrión al Info de la Ciudad de México para que cumpla con este ejercicio ciudadano tan interesante que significa venir a sesionar fuera de las instalaciones y sobre todo venir a sesionar de manera pública a una universidad pública, porque se cumple muy bien con lo que se ha dicho aquí por los comisionados que me han antecedido en el uso de la palabra, que los servidores públicos sean sensibles ante la ciudadanía y vengan a su encuentro y no esperen a que la ciudadanía vaya a verlos. Y venir a sesionar aquí a la Facultad de Derecho, pues además ayuda mucho a este objetivo fundamental que tiene esta Casa de Estudios, que es generar ciudadanía responsable. Aquí hemos dicho que primero enseñamos o vamos a enseñarle a los jóvenes a ser buenos ciudadanos y después buenos juristas. Y el hecho de que ustedes vengan a explicar, a que los vean sesionar, a que los oigan argumentar y a tomar decisiones sobre dos derechos fundamentales, que es el acceso a la información y la protección de datos personales, pues nos ayuda mucho. Ahora que estaba recordando el señor presidente, comisionado presidente sobre las materias de derecho constitucional, pues estos dos derechos, ya ve como han sido debidamente clasificados, derechos fundamentales, pues están en el entorno de lo que es la doctrina del constitucionalismo. Nos gusta decirles aquí a los jóvenes que los derechos humanos no están concebidos ni tutelados para defender a los humanos de los venusinos ni de los marcianos. sino de los humanos con poder político. Y cuando nosotros hablamos de estos dos derechos, estamos hablando de la esencia del constitucionalismo, que es que se entienda que la soberanía es del pueblo y que los servidores públicos son mandatarios del pueblo. Y que no es al revés, que los ciudadanos no somos súbditos y que los que están en el gobierno no nos gobiernan por derecho. A mí me gusta decir, voy a decir una cosa que a veces preocupa, los humanos, los seres humanos cuando están en un cargo público no tienen derechos humanos como servidores públicos, tienen competencias y obligaciones, como personas sí, cuando se muevan en el entorno como parte de la sociedad, claro que tienen derechos humanos, pero en el ejercicio de su encargo solamente tienen competencias y obligaciones. Y una de esas competencias y una de esas obligaciones es la transparencia, el rendir cuentas a los ciudadanos que los eligieron o que están ahí por un mandato de la ley que ha sido aprobada de manera soberana y que tienen la obligación de informar a la ciudadanía porque precisamente están ejerciendo una función pública que les ha sido encomendada y que el acceso a la información es un derecho de los ciudadanos y es la obligación de los funcionarios el rendir cuentas. Y claro, la protección de datos personales pues es una conquista social y como conquista social ha costado mucho trabajo, vale la pena que le digamos a quienes nos están viendo que tomemos en cuenta que somos la generación en la historia de la humanidad que más derechos ha tenido, eso nos hace también tener muchas obligaciones, pero finalmente estos derechos que hoy estamos tutelando, que hoy estamos difundiendo, no siempre los ha tenido la sociedad y tampoco hay la garantía de que los pueda tener siempre si no los cuidamos. Así que yo les doy la más cordial de las bienvenidas, ayuda mucho que tres de los comisionados que están en esta mesa hayan sido egresados de esta casa de estudio para que regresen a su alma mater, saludo también a la lejanía a Laura Lisset y a María del Carmen que no están de manera presencial, pero nos estamos conectando a través de estas magníficas herramientas que hemos usado con mucho más intensidad después de la pandemia y decirles que en esta alianza estratégica que hemos establecido con el Info de la Ciudad de México y la Facultad de Derecho, este es el lugar en donde ustedes pueden siempre encontrar una puerta abierta y un lugar en donde tendrán todo el apoyo para las importantes responsabilidades que tienen. Y decirles que estamos próximos a inaugurar la Escuela Nacional de Jurisprudencia que ha sido renovada, que les queda quizás más cerca que venía Ciudad Universitaria, que está quedando en magníficas condiciones, que se va a establecer ahí en esa Escuela Nacional de Jurisprudencia, una escuela para toda la vida, partiendo de que quitarle a los jóvenes la idea de que cuando obtienen su título terminaron la carrera, terminaron su carrera como estudiantes pero empieza su carrera como profesionistas y siempre tendrán que estarse capacitando. Así que también la Escuela Nacional de Jurisprudencia está a la disposición del Info de la Ciudad de México como toda esta Facultad de Derecho y ojalá sea esta la primera de muchas sesiones que puedan tener aquí porque la valoramos mucho, les reconocemos mucho la sensibilidad social que tienen y los jóvenes y los profesores les agradecerán el poder ser testigos de cómo sesiona este magnífico órgano colegiado. Muchas gracias. Agradecemos su mensaje. Invitamos a las y los integrantes del Presidio a ponerse de pie. Muchas gracias. A continuación se hará entrega del reconocimiento vinculación universitaria 2024. Lo hace entrega el comisionado presidente del Info Ciudad de México, lo recibe el doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Les brindamos un fuerte aplauso. Aplausos. 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 Se llevará a cabo la foto oficial. les brindamos un fuerte aplauso muchas gracias invitamos a los integrantes del presidium e invitados y a la comunidad universitaria pasar al jardín de los eméritos de esta facultad para llevar a cabo la inauguración y recorrido por los diferentes stands de esta jornada universitaria por la transparencia y la privacidad también les hacemos una cordial invitación para que nos acompañen en punto de las 12 30 horas a la séptima sesión ordinaria del pleno del info ciudad de méxico pleno en tu universidad los esperamos y y y Muy buenos días a todas y todos, comisionadas y comisionado del Pleno de este Instituto, de conformidad con lo establecido en los artículos 64 y 65 de la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas de la Ciudad de México, siendo las 12 horas con 40 minutos del día 28 de febrero del año 2024, le solicitó a la Secretaria Técnica, Miriam Soto Domínguez, que proceda al pase de lista, ello con el fin de verificar si existe el código establecido por la ley para la celebración de la Septimación Ordinaria del Pleno de este órgano garante y la cual fue debidamente convocada. Proceda, Secretaria Técnica. Gracias, comisionado presidente. Le informo que se encuentran presentes las comisionadas y los comisionados Julio César Bonilla Gutiérrez, Laura Lisset Enríquez Rodríguez, Aristides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina y Marina Alicia San Martín Rebolloso, por lo que existe el quórum legal requerido para sesionar de conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Reglamento de Sesiones del Pleno de este Instituto. Muchas gracias, secretaria. Y en virtud de que existe el quórum establecido por la ley, se declara abierta la sesión. Comisionadas y comisionado de no tener inconveniente, procedemos con el desahogo de los asuntos del orden del día de esta sesión. Es necesario indicar que el desarrollo de la misma será de conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 22 y 41 del Reglamento de Sesiones del Pleno de este Instituto. Le pediría a la secretaria técnica que proceda a dar lectura al orden del día. El orden del día de esta sesión ordinaria es el siguiente. Pase de lista y verificación del quórum legal, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la sexta sesión ordinaria del Pleno de este Instituto, celebrada el 21 de febrero de 2024. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo, mediante el cual se aprueba la versión 3.0 del Registro Electrónico de Sistemas de Datos Personales. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la política de transparencia proactiva de este Instituto. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de nueve proyectos de resolución de recursos de revisión en materia de solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición a datos personales. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de 118 proyectos de resolución de recursos de revisión en materia de solicitudes de acceso a información pública. presentación, análisis y en su caso aprobación de 29 proyectos de resolución de denuncia por el probable incumplimiento a las obligaciones de transparencia establecidas en la ley de la materia y asuntos generales donde tenemos previamente inscrita la participación de la comisionada Enríquez. Es cuanto comisionó presidente. Muchas gracias comisionadas y comisionados quienes se incorporan algún asunto a la orden del día, sírvanse a manifestarlo Adelante comisionada Marina Alicia San Martín Gracias presidente, buen día buenas tardes ya a todas y todos para incorporar también el tema de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer de la que estamos organizando las comisionadas, gracias Muchas gracias comisionada Comisionada María del Carmen Nava, adelante Buenas tardes a todas, muchas gracias presidente. Para asuntos generales me interesa hacer la entrega del reporte semanal número 6 de trabajo del equipo de Estado Abierto con énfasis en la presentación del libro sobre Parlamento Abierto así como la entrega del reporte sobre apertura en programas y acciones sociales 2023 y justo contribuir y compartir sobre el Iratón Mujeres y Economía de Cuidados y sobre el foro justo con más información más voz estrategias para romper brechas de género Gracias Muchas gracias comisionada a la comisionada Laura Licita Enrique Rodríguez ya la tenemos registrada y ahora el comisionado Julio Salbonilla Gutiérrez Gracias presidente muy buenas tardes a todos los que nos siguen a través de la red digital del Info Ciudad de México y a quienes están en este hermoso auditorio de la Facultad de Derecho de la UNAM quisiera inscribir en asuntos generales en participación del libro Agenda 2030 una visión desde las juventudes que se presentó aquí en la Facultad de Derecho de la UNAM la invitación a Semanas Universidades por la Transparencia 2024 en la Facultad de Derecho de la UNAM y agradeciendo también por la primer jornada que estamos realizando sobre transparencia y privacidad aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México en esta sede maravillosa de la Facultad de Derecho en el Auditorio You Center Lockitude Muchas gracias compañeras presidente Muchas gracias comisionado Julio Salbonilla Gutiérrez y en mi caso también incorporo asuntos generales relativos a actividades institucionales y del Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales una vez incorporados los asuntos generales le pediría a la Secretaría de Técnica que podamos recabar la votación del orden del día Comisionadas y comisionados les solicito expresar el sentido de su voto Comisionado Bonilla A favor Comisionada Enríquez A favor Comisionada Nava A favor Comisionada San Martín A favor Comisionado Guerrero A favor Se aprueba por unanimidad el orden del día de esta sesión ordinaria con la incorporación de asuntos generales por parte de las comisionadas y los comisionados Es cuanto comisionado presidente Muchas gracias Continuamos con el siguiente punto del orden del día corresponde al desahogo del proyecto de acta de la sexta sesión ordinaria y la cual fue celebrada el 21 de febrero del año en curso si no hay alguna participación observación le pediría a la Secretaría recabar la votación Comisionadas y comisionados le solicito expresar el sentido de su voto Comisionado Bonilla A favor Comisionada Enríquez A favor Comisionada Nava A favor Comisionada San Martín A favor Comisionado Guerrero A favor Se aprueba Se aprueba por unanimidad el proyecto de acta Es cuanto comisionado presidente Muchas gracias Continuamos con el cuarto punto del orden del día el cual presenta el acuerdo mediante el cual se aprueba la versión 3.0 del registro electrónico de sistemas de datos personales Comisionada Laura Lissete Enríquez Rodríguez Muchas gracias presidente Sí justo aquí quería hacer uso de la voz intentaré ser breve pero nos debe dar mucho gusto también el conocer esta nueva versión del registro electrónico de sistemas de datos personales ya en su versión 3.0 una nueva versión que fue a solicitud de hecho de los propios sujetos obligados que buscamos el evolucionar esta herramienta y seguimos pues con el tema de la innovación tecnológica bueno pues ¿qué es el registro electrónico? ¿cuál es su objetivo? sería lo primero recordemos que esta herramienta del registro electrónico es para que los sujetos obligados puedan inscribir puedan modificar y puedan también suprimir la información de los sistemas de datos personales que tienen en la versión actual que es del registro que es la 2.5 que tenemos del total digamos de 124 sujetos obligados en materia de datos solo 112 tienen registrados sistemas de datos personales es decir los restantes 12 no tendrían ningún sistema de datos personal al parecer hasta febrero de 2024 lo que teníamos eran 2.589 sistemas registrados aquí ya me apoyaron gracias me apoyaron con algunos datos que aquí justo aparecen miren los 124 sujetos el número de sistemas en fin ahora a partir de insisto del diálogo de las consultas del análisis que se hizo de la mano de los sujetos obligados en la red de protección de datos personales pues nos dimos cuenta en conjunto que el registro tenía varias áreas de oportunidad que se tenían que atender porque es una herramienta que usan de manera cotidiana los sujetos obligados la propia dirección de datos personales y es muy importante aquí que sepan todas y todos que esta herramienta a diferencia digamos de en el resto de la república nos permite en la Ciudad de México transparentar cómo es que las instituciones públicas están dando tratamiento a datos personales en la Ciudad de México aquí en México aquí en la Ciudad de México sabemos cuántos sistemas de datos personales hay y a partir de tener el conocimiento de ese universo podemos revisar estos sistemas de datos y asegurarnos que estén dando un adecuado tratamiento a los datos personales y eso es algo que no necesariamente ocurre en el resto de la república así que bueno con esta aprobación del nuevo registro electrónico en su versión 3.0 ya tendríamos en la Ciudad de México una nueva herramienta que tiene más funciones por un lado nos va a permitir operar por usuario y por tipo de acción el tema de la creación modificación o supresión de sistemas de datos personales que al hablar de sistemas de datos personales es hablar de por ejemplo una base de datos que en la que se está dando tratamiento de datos personales a eso le llamamos un sistema de datos personales donde viene de alguna manera desglosado los datos de las personas que ponen en estas instituciones públicas su información también va a funcionar el registro electrónico como un repositorio documental lo que nos permite es tener un histórico de todas las acciones que se han hecho por parte de los responsables del sistema y también en su caso nos va a permitir recuperar los acuces de recibo de las distintas acciones también hay un calendario un calendario en el que vamos a poder configurar los días inhábiles por ejemplo por cada sujeto obligado y nos permite que lleven ellos también un control de los tiempos de sus propias acciones en la plataforma las notificaciones bueno aquí básicamente funciona como alertas a todos los que somos usuarios incluyendo naturalmente a los sujetos obligados sobre las acciones que se están haciendo en el sistema consulta pública muy importante tanto de los sistemas de datos personales los avisos de privacidad así como las últimas publicaciones que se hicieron en la gaceta importante aquí el generador de avisos de privacidad viene un generador que se incorporó al registro electrónico es algo novedoso es algo que ya se ha implementado en el garante nacional pero que en el local no lo teníamos y que de manera automática al ingresar cierta información se va a poder generar por parte del sujeto obligado su aviso de privacidad integral y también el simplificado entre otras funciones pero estas son las principales del registro electrónico y cómo se va a transitar esta información del registro 2.5 al 3.0 bueno pues por acá debe de abandonar nuestro director de tecnologías justamente a través de esa dirección de tecnologías del info en coordinación con nuestra dirección de datos personales se migró ya de inicio la información de todos los 2.589 sistemas que actualmente tiene el registro 2.5 todos esos ya esa información ya se migró al nuevo sistema pero en esta nueva plataforma hay algunos campos que se van a requerir a los sujetos obligados otros campos adicionales por ejemplo los acuerdos publicados en gacetas los avisos de privacidad en las dos modalidades y para esto se desarrolló un plan de trabajo mensual por tipo de sujeto obligado para que los propios enlaces de los datos personales en estos entes públicos en coordinación con sus áreas y en acompañamiento con la subdirección de datos personales puedan cargar estos documentos ahora en el nuevo registro 3.0 cuando vamos a arrancar este gran reto pues en la primera reunión de la red que ya es ahora en marzo ahí vamos a hacer la capacitación y presentar toda la metodología de trabajo ustedes lo pueden ver en su pantalla estamos viendo el tipo de órgano el número de sujetos que incluye ese tipo de órgano cuántos sistemas tienen ustedes pueden ver ahí claramente que los desconcentrados y descentralizados así como las alcaldías son los que tienen más sistemas y los meses en los que se va a ir desahogando así que se va a poner intenso digamos ya hacia agosto septiembre octubre de este año pero continuaremos trabajando por supuesto desde abril como ven pues es un trabajo que se va a hacer de la mano de los sujetos obligados se lo estamos haciendo de una manera organizada para poder transitar contar con un registro electrónico actualizado y alimentado ya a finales del año y esto va a ayudar a que los sujetos obligados puedan hacer una transición ordenada pero también a que las personas la ciudadanía en general tenga información pública actualizada sobre los sistemas de datos personales que existen en las instituciones públicas de la Ciudad de México por supuesto los datos personales no se dan a conocer se dan a conocer qué sistemas de datos personales existen y qué tipo de información tratan entre otras medidas que se toman para estos sistemas la información por supuesto de las personas siempre estará debidamente resguardada eso sería cuanto presidente lo dejo a consideración de los compañeros y compañeras muchas gracias comisionada Laura Aliceta Enríquez Rodríguez algún comisionado comisionada desea hacer uso de la voz de no ser así recabamos la votación correspondiente comisionadas y comisionados les solicito expresar el sentido de su voto comisionado Bonilla a favor comisionada Enríquez a favor comisionada Nava a favor comisionada San Martín a favor comisionado Guerrero a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo presentado es cuanto comisionado presidente muchas gracias continuamos con el quinto punto del orden del día corresponde al acuerdo mediante el cual se aprueba la política de transparencia productiva de este instituto en este punto algún comisionado comisionada desea hacer uso de la voz únicamente adelante comisionado Julio Cervón gracias presidente compañeras quiero reconocer el trabajo que en conjunto de las diversas áreas administrativas del Info Ciudad de México y que bajo la coordinación en este caso de la Secretaría Ejecutiva consolidaron este importante documento el cual tiene como finalidad incentivar a los sujetos obligados de la Ciudad de México a publicar y difundir información adicional a las obligaciones de transparencia comunes y específicas previstas en la ley mediante diversas reglas criterios y mecanismos de evaluación de las políticas de transparencia proactiva implementadas al respecto podemos definir la transparencia como aquel mecanismo y principal habilitador del ejercicio del derecho de acceso a la información y una cualidad que se aplica a los flujos de información que nos permite conocer entender y evaluar las acciones que nos gobiernan existen al menos tres tipos de transparencia la reactiva que sucede cuando se entrega información por parte de un sujeto obligado derivado de la solicitud de una persona o por determinación de autoridad competente la activa que se refiere a la publicación de información en la plataforma nacional de transparencia y en el sitio electrónico de las instituciones que corresponden en cumplimiento a sus obligaciones de transparencia la proactiva es la identificación generación publicación y difusión de información útil y adicional a la establecida con carácter obligatorio en la ley de la materia y que permite la generación de conocimiento público en atención a necesidades específicas de un sector de la sociedad determinado por otro lado el conocimiento público útil puede entenderse como aquel valor adicional que ofrece la información cuando ha sido organizada y presentada de manera amigable y sencilla con la finalidad de promover un mejor entendimiento y atención de problemas públicos propiciar una toma de decisiones más informada y mejorar la calidad de vida de las personas para la que la información sea considerada útil y de calidad para la población debe ser accesible confiable comprensible oportuna veraz congruente actual y verificable como podemos advertir una política de transparencia proactiva tiene el potencial de reducir cargas de trabajo administrativas como lo es la atención de solicitudes de acceso a la información así como promover un mejor conocimiento sobre las demandas de información de la población y más que todo esto generar o favorecer una relación más horizontal y colaborativa entre estas y las autoridades motivo por el cual resulta relevante emitir este documento pues no sólo cumplimos lo que la ley nos mandata sino que se planeó con el único objetivo de que justamente cumplamos con nuestras obligaciones en materia constitucional y legal potencializadas y poner como siempre lo he señalado en el centro de la acción de este instituto a las personas de esta gran capital y naturalmente con ello la garantía de sus derechos insisto gracias a todos los equipos de trabajo pero de manera muy particular a la secretaría ejecutiva por integrar tan valioso documento muchas gracias presidente compañeras muchas gracias comisionado julio ser bonilla algún otro comisionado comisionada desea hacer uso de la voz adelante comisionada marial carmen agradezco la oportunidad de hacer el uso de la voz justo para dar un posicionamiento sobre este proyecto por supuesto en primer lugar agradecer y reconocer el esfuerzo de la secretaría ejecutiva del instituto por promover la atención justo de uno de los deberes señalados tanto por la ley general como por la ley local de transparencia relativa a la emisión por parte del organismo garante de una política de transparencia proactiva los marcos legales referidos indican que es obligación de los sujetos obligados del país y por tanto también de esta ciudad de difundir proactivamente información de interés público y para este fin se nos indica que los organismos garantes emitirán políticas de transparencia proactiva diseñadas para incentivar a los sujetos obligados a publicar información adicional a la que establece como mínimo la ley se precisa en la ley que dichas políticas tendrán por objeto promover la reutilización de la información que generan los sujetos obligados considerando la demanda de la sociedad identificada con base en las metodologías previamente establecidas los lineamientos emitidos por el consejo nacional del sistema nacional de transparencia establecen características que estas políticas deben atender y ya desde 2017 el mismo consejo nacional estableció criterios mínimos que debemos observar para diseñar y documentar políticas públicas en la materia así como emitió una política de transparencia proactiva que nos debía servir como referencia en el campo de la gestión pública un documento de política pública identifica con claridad un problema público al que se dará atención con la intervención de una institución en este caso el organismo garante para mejorar la situación inicial con que se aborda el problema y para lo cual destina un conjunto definido de recursos tanto materiales financieros humanos a través de intervenciones claramente diseñadas para atender un objetivo mesurable con metas acotadas en el tiempo tanto específicas como realizables con ella con ello se permite a las personas saber qué hipótesis de trabajo sustenta la solución propuesta cómo se atacará el problema por atender y qué resultados esperan y para cuándo así es posible tanto dar seguimiento al desarrollo de la intervención propuesta como evaluar si cumplió o no sus objetivos ese es el propósito de la política que se nos pide para incentivar a los sujetos obligados a producir información que las personas reutilicen porque les resulta útil desde que inició este proyecto en agosto del 2023 comentamos la necesidad de cubrir ese estándar y en mi perspectiva este proyecto que se nos acerca como lo documenté en los distintos comentarios que acercamos no atienda los requerimientos referidos por ello respetuosamente emitiré un voto particular sobre este proyecto sería cuanto muchas gracias muchas gracias comisionada María del Carmen Nava algún otro comisionado comisionado desea hacer uso de la voz bueno en este punto y para el público que se encuentra en este auditorio de la facultad de derecho señalar que se está poniendo a consideración el acuerdo mediante el cual se aprueba una política de transparencia proactiva aquí valga la pena explicar qué es transparencia proactiva la ley de transparencia tanto la ley general como la ley de cada entidad federativa en el caso de nosotros la ley de transparencia de la ciudad de México tenemos establecidas obligaciones comunes en materia de transparencia son obligaciones que se encuentran en el artículo 121 de dicha ley y dentro de estas obligaciones pues se encuentra el publicar por ejemplo la remuneración de los servidores públicos publicar contratos publicar toda aquella el directorio de los de los entes públicos por señalar tan solo algunos ejemplos de toda aquella información que debe ser pública a partir de dicha disposición adicionalmente existen obligaciones específicas de transparencia para diferentes sujetos obligados ejecutivo legislativo judicial organismos constitucionales autónomos y para los diferentes partidos políticos ahora bien una vez que existen las obligaciones en materia de transparencia existe también en la propia ley contemplado el concepto de transparencia proactiva qué significa transparencia proactiva significa ir un paso más allá de estas obligaciones comunes en materia de transparencia e ir un paso más allá de manera innovadora el cómo logramos a partir de las diferentes herramientas que tenemos todos los entes públicos el presentar la información de manera más atractiva de manera más innovadora alguna vez el expresidente del inay Paco Acuña explicaba que para él la transparencia proactiva era como un aparador de una tienda es decir así como las diferentes tiendas ponen en sus aparadores determinadas prendas que quieren mostrar y quieren que se den a conocer de mejor manera lo mismo pasa con los entes públicos qué información queremos dar a conocer de manera más amplia y cómo vamos a dar a conocer esta manera de manera más estratégicamente focalizada para el público objetivo por ejemplo a través de la creación probablemente de un gps a través del cual se pueda mostrar dónde se encuentran o qué permisos tienen determinados establecimientos mercantiles pero hacerlo de manera didáctica otro elemento de transparencia productiva por ejemplo del info de la ciudad de méxico fue la app info ciudad de méxico que en su momento lanzó el info de la ciudad de méxico otro ejemplo de transparencia proactiva puede ser el chat de la transparencia es decir el límite de la transparencia proactiva se encuentra en la creatividad imaginación e innovación que puedan tener todos los entes públicos ahora bien la ley nos señala justamente que todos los entes públicos tenemos esta obligación de crear elementos y establecer elementos que permitan impulsar esta denominada transparencia proactiva para impulsar esta denominada transparencia proactiva en el info ciudad de méxico se empezaron a reunir vía coordinación de la secretaria ejecutiva las diversas áreas desde el día 22 de agosto del año pasado empezaron las primeras mesas de trabajo las primeras reuniones para ir configurando y diseñando una política de transparencia proactiva pero además que esta política fuera elaborada de manera conjunta entre las diferentes áreas se empezó a trabajar de manera conjunta se mandan las observaciones se circula el primer proyecto de política de transparencia proactiva y a partir de todos los elementos que fueron integradas por las ponencias por todas las ponencias por todas las diferentes áreas que hicieron observaciones y en su momento se fueron incorporando a dicho documento incluso este sería el momento también oportuno por si quisieran incorporarse más observaciones y nutrir el documento es que se presenta por parte de la Secretaría Ejecutiva esta política de transparencia proactiva a efecto de que pueda ser aprobada en esta sesión en esta política de transparencia proactiva parte de un marco normativo parte de diferentes definiciones como las que ya señaló el comisionado Julio Sarbonilla como lo es el concepto de conocimiento público útil que implica justamente ese valor agregado que ofrece la información procesada o sistematizada por ejemplo datos abiertos los datos digitales de carácter público que son accesibles en línea y que pueden ser utilizados y reutilizados ejemplo de ello no es lo mismo que un ente público entregue información en un formato pdf imagen y en este pdf imagen nos dé algunas cifras y yo no pueda manipular esas cifras es decir generar más información a través de dicha información a que el ente público me entregue la información en un formato excel y a través de este excel yo puedo hacer un comparativo de las cifras que me han sido entregadas por eso la importancia de la política de transparencia proactiva de estos conceptos de los que habla el comisionado Julio Sarbonilla como lo es conocimiento público útil como lo son datos abiertos porque precisamente el objetivo de la información es que se pueda generar información adicional generar investigación a través de toda la información que poseemos todos los entes públicos investigación incluso que puede ser investigación académica por eso el derecho a acceso a la información es una fuente muy útil por ejemplo al momento de estar realizando una investigación una tesis de licenciatura especialidad maestría o doctorado hoy que nos encontramos en una universidad sería mi participación no sé si algún otro comisionado comisionado y si no es así le pediría a la secretaria técnica recabar la votación comisionadas y comisionados le solicito expresar el sentido de su voto comisionado Bonilla a favor comisionada Enriquez a favor comisionada Navar en contra y presentaría voto particular comisionada San Martín a favor comisionado se aprueba por mayoría de cuatro votos a favor el acuerdo presentado con el voto particular de la comisionada Navar es cuanto comisionado le agradezco mucho secretaria y vamos ahora a estudiar los recursos de revisión en materia de solicitudes de acceso a rectificación cancelación y oposición en datos personales los que comúnmente conocemos como derechos arco estos están en el artículo 16 segundo párrafo de la constitución y cuando nosotros presentamos una un recurso revisión en materia de ejercicio de derechos arco implica que un ente público no nos permitió o no permitió de manera como se pretendía el acceder a la información que nos corresponde es decir a los propios datos personales a partir de sus cuatro variantes acceso rectificación cancelación y oposición le pediría a la secretaria técnica llevar a cabo la exposición correspondiente comisionadas y comisionados dando cumplimiento al punto sexto del orden del día se ponen a su consideración cuatro proyectos de resolución con el sentido de desechar son los expedientes de datos personales trece de la secretaria de desarrollo urbano y vivienda catorce del sistema de transporte colectivo veintinueve del consejo de la judicatura de la ciudad de méxico y setenta y siete de la secretaría de seguridad ciudadana comisionadas y comisionados les solicito expresar el sentido de su voto comisionado bonilla a favor comisionada enriquez a favor comisionada san martín a favor comisionado guerrero a favor se aprueban por unanimidad los cuatro proyectos presentados comisionadas y comisionados están a su consideración cuatro proyectos de resolución con el sentido de modificar son los expedientes de datos personales cuatro cinco y doscientos cincuenta y siete de la fiscalía general de justicia de la ciudad de méxico y doscientos sesenta y siete de la secretaría de administración y finanzas comisionadas y comisionados les solicito expresar el sentido de su voto comisionado bonilla a favor comisionada enriquez a favor comisionada nava a favor comisionada san martín a favor comisionado guerrero a favor se aprueban por unanimidad los cuatro proyectos presentados comisionadas y comisionados está a su consideración un proyecto de resolución con el sentido de revocar es el expediente quince de datos personales de la secretaria de seguridad ciudadana comisionadas y comisionados les solicito expresar el sentido de su voto comisionado bonilla a favor comisionada enriquez a favor comisionada nava a favor comisionada san martín a favor comisionado guerrero a favor se aprueba por unanimidad el proyecto presentado es cuanto comisionado presidente muchas gracias a continuación procedemos al desahogo de los proyectos de resolución de recursos de revisión en materia de solicitudes de acceso a la información pública cuando una persona no está conforme con la respuesta que le da un ente público es decir presenta una solicitud de acceso a la información preguntando por ejemplo cuánto costó determinada obra pública o alguna información que le interese de un ente público cuando el ente público no entrega la información como la persona solicitante considera que se le debió haber sido entregada tiene la posibilidad de interponer un recurso de revisión el cual es un procedimiento que se sigue a manera de juicio y a través de ese procedimiento a manera de juicio los comisionados que nos encontramos aquí presentes junto con la comisión de la obra licenciada enrique rodríguez que se encuentra a la distancia estudiamos en nuestras diferentes ponencias si la información que entregó el ente público es conforme a lo solicitado y de esta manera es que emitimos los recursos de revisión en este bloque vamos a resolver ese bloque de recursos de revisión y le pediría a la secretaria técnica que lleve a cabo la exposición correspondiente comisionadas y comisionados en relación con el punto séptimo del orden del día se ponen a su consideración 20 proyectos de resolución con el sentido de desechar son los expedientes 434 del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México Rosario Castellanos 472 de la Secretaría del Medio Ambiente 483 y 743 de la Alcaldía Tlahuac 493 506 549 y 563 de la Alcaldía Coyoacán 516 de la Alcaldía Iztapalapa 539 de la Alcaldía Cuauhtémoc 555 de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 608 y 700 de la Alcaldía Estacalco 676 de la Red de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México 678 de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México 698 Nava Nava Es el expediente 436 ¿Va? No, a uno son los con el sentido de desechar A favor Comisionada San Martín A favor Comisionado Guerrero A favor Se aprueban por unanimidad los 20 proyectos presentados Comisionadas y comisionados están a su consideración 22 proyectos de resolución 3 con el sentido de sobrecer por improcedente 17 con el sentido de sobrecer por quedar sin materia y 2 con el sentido de sobrecer por quedar sin materia y se da vista Son los expedientes 220 de la Secretaría de Obras y Servicios 353 de la Alcaldía Venustiano Carranza 494 de la Alcaldía Coyoacán 12 del Fideicomiso Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México 57 de la Alcaldía Miguel Hidalgo 92 del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 126 de la Secretaría de Administración y Finanzas 150 del Sistema de Transporte Colectivo 161 de la Alcaldía Cuauhtémoc 174 de la Alcaldía Azcapotzalco 203 de la Alcaldía Venustiano Carranza 224 del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México 230 y 270 del Alcaldista Calco 234 y 357 de la Secretaría de Desarrollo Económico 253 del Alcaldía Xochimilco 258 de la Secretaría de la Contraloría General 260 y 261 de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 236 de la Secretaría de Desarrollo Económico y 436 del Metrobús. Muchas gracias comisionadas y comisionados desea alguien participar en este bloque. Adelante comisionada Marina Alicia San Martín. Gracias presidente. Haría el voto de criterio en el 436 del Metrobús. Sería particular por como este pleno ha ido votando por considerar que debería ser omisión el procedimiento que tenemos de omisión con vista dado que envió la respuesta de forma fuera del tiempo señalado. Sería cuanto presidente. Muchas gracias comisionada. ¿Algún otro comisionado comisionada desea hacer uso de la voz? Bueno, en este bloque señalar en el expediente igual 436 diagonal 2024 que efectivamente a partir del estudio que realiza la comisionada Laura Alicia Enríquez Rodríguez desde nuestro punto de vista a ningún fin práctico llevaría ordenar a que se entregue una respuesta que ya se encuentra en el expediente. Sin embargo desde nuestro punto de vista lo conducente sería estudiar el fondo de la respuesta que se encuentra en el expediente para saber si de el estudio que se realice se pueda modificar revocar la propia respuesta del sujeto obligado. Como es público para quienes nos han acompañado en otras sesiones de este pleno la votación en este bloque o en este sentido se encuentra dividida ya que hay dos personas comisionadas a favor del orden a ir a vista dos personas comisionadas a favor del sobreseguimiento por quedar sin materia y en mi caso compartiría o más bien iría por estudiar el fondo a efecto de modificar o revocar al haber un empate en la votación es que me inclino más por la propuesta que presenta la comisionada Laura Lissette Enrique Rodríguez sin embargo presentando un voto concurrente en el cual se expliquen las razones que tenemos y metodología que tenemos en la propia ponencia ¿Algún otro comisionado comisionada desea hacer uso de la voz en este recurso de revisión 436? Adelante comisionado Julio César Bonilla Gutiérrez Gracias presidente solo por la anotación que usted realizó yo me acompañaría en sus términos la propuesta de la comisión de Enrique Muchas gracias comisionado Julio César Bonilla Gutiérrez ¿Alguna otra intervención? Si es que ah comisionada Laura Lissette Enrique Rodríguez Muchas gracias comisionado presidente bueno al tratarse de un recurso que justamente como decía uno de mis colegas pues van llegando estos recursos al info y se van mandando a cada una de nuestras cinco oficinas y en esas cinco oficinas es donde hacemos el análisis este que es el 436 diagonal 2024 que fue de una persona digamos que interpuso un recurso en contra de Metrobús recayó en mi ponencia justamente yo lo que quería compartirles es que yo sostendría tal cual la propuesta que se hizo originalmente en el proyecto de resolución que sería el sobreseguimiento por quedar sin materia y ser avista y muy sencillamente ¿por qué? porque bueno efectivamente hubo una respuesta por parte del sujeto obligado por parte de Metrobús pero la hizo fuera de tiempo la respuesta que le dio a la persona no la hizo en el tiempo adecuado que nos establece la ley y es por eso bueno lo hizo despuesito ya en la tramitación de este recurso el sujeto obligado si finalmente emite una respuesta y se la dio a conocer a la persona se la notificó a través del medio que de hecho la persona le pidió para ese efecto y luego entonces es que consideramos que no sería lo más apropiado el ordenar que nuevamente se emita una respuesta que ya obra en ese expediente y tal como lo marca la ley entonces nosotros nos iríamos por ese sobreseguimiento más bien tomaríamos esa decisión de que fuera un sobreseguimiento y se diera la vista al órgano interno de control porque efectivamente el Metrobús no hizo bien en responder fuera de tiempo y esto tendría que ser observado ante el órgano interno de control del propio Metrobús en fin es un criterio que ciertamente ya hemos referido los distintos comisionados y comisionadas en este pleno pero quise compartirles un poquito más sobre este tema para decirles las razones por las cuales me sostendría en ese sobreseguimiento por quedar sin materia y da vista será cuanto presidente muchas gracias muchas gracias comisionada Laura Lissette Enrique Rodríguez algún otro comisionado comisionada desea hacer uso de la voz adelante comisionada María del Carmen Nava gracias presidente únicamente aprovechar y referir que en este recurso la materia de la información que solicitaron fue sobre el número de personas ciclistas que fueron arrolladas por unidades del Metrobús durante el 2020 2021 2022 y 2023 que fueran desglosadas las cifras eso en cuanto al contexto por el tipo de recurso bueno por el tipo de información y únicamente referir que el artículo 212 de la ley de transparencia de la Ciudad de México establece que tenemos nueve días hábiles para dar respuesta cuando nos requieren información más siete días por ampliación con ampliación de tal manera que justo con criterios que hemos emitido en plenos anteriores mi voto sería en contra con voto particular justo por considerar que debía ser una ordena y dar vista y con ello y sumando los casos que tenemos hasta esta sesión serían 460 votos por criterios diferentes como ya lo explicó el comisionado presidente sería cuánto gracias muchas gracias comisionada Laura Lizette Rodríguez Rodríguez bueno como puede observar el público perdón comisionada María del Carmen disculpen comisionada muchas gracias comisionada María del Carmen nada bueno ahí como ya se llevó a cabo la exposición y se explicó hay una diferencia en los criterios que tenemos en este colegiado y bueno desde nuestro punto de vista daría desde nuestro punto de vista lo conducente sería entrar al estudio de fondo de la respuesta a efecto de revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado pero anticipo que al ver este empate me inclinaría más por la propuesta de mis colegas Laura Lizette Rodríguez y Julio José Bonilla Gutiérrez adelante secretaria con la votación si les parece primero tomaría la votación del 436 comisionadas y comisionados les solicito expresar el sentido de su voto comisionado Bonilla a favor comisionada Enríquez a favor comisionada Nava en contra y presentaría voto particular comisionada San Martín en contra con voto particular comisionado Guerrero a favor con un voto concurrente se aprueba por mayoría de tres votos a favor que el sentido del recurso de revisión 436 sea el de sobreseer por quedar sin materia y se de vista con los votos particulares de la comisionada Nava y la comisionada San Martín y el voto concurrente del comisionado Guerrero muchas gracias y ahora si en este bloque alguien más desea hacer uso de la voz en mi caso yo participaría en el expediente RRIP 57 diagonal 2024 y para ello la exposición la va a llevar a cabo la licenciada Claudia Miranda González quien es egresada de esta facultad de derecho de la UNAM y va a llevar a cabo la exposición de este recurso de revisión Buenos días comisionadas comisionado ciudadano comisionado presidente del instituto y audiencia que nos acompaña doy cuenta con el recurso de revisión infocdmx diagonal diagonal 0057 diagonal 2024 interpuesto en contra de la respuesta a una solicitud de acceso a la información pública de la alcaldía Miguel Hidalgo en su calidad de sujeto obligado la persona solicitante requirió a la alcaldía los planos de las poligonales descritas en el decreto por el que se declara área natural protegida y se expropia a favor del departamento del entonces distrito federal el bosque de chapultepec en respuesta el sujeto obligado señaló ser incompetente y remitió a la secretaría de medio ambiente y a la secretaría de desarrollo urbano y vivienda en consecuencia la persona solicitante se inconformó al considerar que correspondía a la alcaldía entregar dicha información del estudio del expediente se concluyó por un lado que la materia del recurso de revisión se relaciona con el acceso a la información ambiental por lo que le es aplicable el marco jurídico internacional en la materia como lo es el acuerdo regional sobre acceso a la información a la participación pública y a la justicia de asuntos ambientales o acuerdo de escasú y por otro si bien la alcaldía no es competente para atender la solicitud de información por lo que resultaba adecuada su remisión a las secretarías de medio ambiente y a la secretaría de desarrollo urbano y vivienda en respuesta inicial no habían fundado ni motivado adecuadamente las competencias de manera clara es decir que es hasta la respuesta complementaria que el sujeto obligado indicó a la persona solicitante la normatividad con la que se creditó la competencia de las secretarías mencionadas ya que a la secretaría de medio ambiente le corresponde proponer la creación de áreas de valor ambiental naturales protegidas y comunitarias de conservación ecológica cuentan con atribuciones de regulación vigilancia y administración así como con unidades administrativas específicas del bosque de chapultepec como dirección ejecutiva subdirección de proyectos y subdirección técnica y a la secretaría de desarrollo urbano y vivienda cuenta con la dirección general de reordenación urbana y protección ecológica razones por las cuales se propone sobreseer el recurso de revisión por haber quedado sin materia toda vez que se proporcionó una respuesta adecuada a la solicitud y atiende indirectamente las razones de inconformidad manifestadas por la persona recurrente es cuanto comisionadas y comisionados muchas gracias en este recurso de revisión están solicitando el decreto por el cual se declara área natural protegida y se lleva a cabo la expropiación del bosque de chapultepec a favor del entonces departamento del distrito federal y en este caso en concreto el sujeto obligado declara ser incompetente y remite la solicitud de la Secretaría del Medio Ambiente y la Secretaría de Desarrollo Urbano al llevar a cabo justamente el estudio en el recurso de revisión en primer lugar aplicamos el denominado acuerdo de escasú el acuerdo de escasú es el acuerdo relativo al derecho de acceso y formación vinculado con el medio ambiente y por otro lado se determinó que si bien la alcaldía no es competente para atender la solicitud de información por lo que resulta que haya sido adecuada la remisión de la solicitud a los otros sujetos obligados en respuesta complementaria funda y motiva adecuadamente la competencia de otras entidades es decir en un primer momento no había fundado y motivado de manera adecuada en un posterior momento y una respuesta complementaria lo hace y es el motivo por el cual se sobrecé por quedar sin materia este recurso de revisión y corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente proponer la creación de áreas de valor ambiental naturales protegidas y comunitarias de conservación ecológica con atribuciones de regulación vigilancia y administración y por otro lado la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda cuenta con la Dirección General de Reordenación Urbana y Protección Ecológica y bueno este asunto consideramos es relevante porque se está solicitando el decreto por el cual se declara área natural protegida y se lleva a cabo la expropiación a favor del Departamento del entonces Distrito Federal del Bosque de Chapultepec sería la exposición correspondiente y le pediría a la Secretaría llevar a cabo la votación Gracias Comisionado Presidente procederé a tomar la votación de los 21 proyectos de resolución restantes por lo que le solicito expresar el sentido de su voto Comisionado Bonilla A favor Comisionada Enríquez A favor Comisionada Nava A favor Comisionada San Martín A favor Comisionado Guerrero A favor Se aprueban por unanimidad los 21 proyectos presentados Comisionadas y comisionados están a su consideración 13 proyectos de resolución 11 con el sentido de confirmar y 2 con el sentido de confirmar y sobreseer lo relativo a los requerimientos novedosos Son los expedientes 7.477 del 2023 y 325 del 2024 de la Secretaría de Administración y Finanzas 7.497 de la Secretaría de Turismo 7.512 del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 143 del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México 194 y 238 de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 204 y 254 de la Alcaldía Venustiano Carranza 320 de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 337 de la Secretaría de Movilidad 265 de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y 290 de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México Muchas gracias ¿Algún comisionado o comisionada desea ser de uso de la voz? Adelante comisionada Marina Alicia Salman Gracias presidente En el 75 12 haría también un voto particular porque está esta diferencia de criterios ya explicada este recurso entra como una omisión porque la Plataforma Nacional de Transparencia que es el mecanismo que recibe las respuestas y la interacción que se tiene con el solicitante estuvo no funcionando un periodo donde se declararon días inhábiles y cuando no entra por ahí o no hay en el medio notificado que es la plataforma se decide una omisión de respuesta entonces me parece que como se admitió como omisión de respuesta en el camino lo que hace el sujeto obligado es decir que sí contestó en tiempo que no lo hizo ahí porque había fallas y en ese sentido la omisión desde los criterios que nosotros hemos sostenido la ponencia de la comisionada Nava y la mía es que se debió sobre ser por improcedente porque se acreditó que había respuesta y eso evita la vista porque no es imputable al sujeto obligado la vista dado que contestó en tiempo y forma y había la intermitencia de la plataforma sería ese el voto presidente gracias muchas gracias comisionada Marina Alicia Martín ¿algún otro comisionado comisionado desea hacer uso de la voz? de no ser así recabamos la votación correspondiente comisionadas y comisionados procederé a recabar la votación del recurso de visión 7512 que tiene el sentido de confirmar en ese sentido le solicito expresar el sentido de su voto comisionado Bonilla en contra comisionada Enríquez en contra comisionada Nava en contra comisionada San Martín en contra comisionado Guerrero a favor dada la votación el proyecto de resolución no se aprueba con el sentido de confirmar por lo que procederé a tomar la votación nuevamente comisionadas y comisionados dado que hay dos sentidos de votación propuestos primero procederé a consultarles respecto del sentido de sobre ser por quedar sin materia y dependiendo del resultado de la votación en segundo lugar les consultaría con el sentido de sobre ser por improcedente comisionadas y comisionados les solicito expresar el sentido de su voto indicando si están a favor de que el sentido del recurso de revisión 7512 sea el de sobre ser por quedar sin materia comisionado Bonilla a favor comisionada Enríquez a favor del nuevo sentido propuesto comisionada Nava en contra y presentaría voto particular comisionada San Martín en contra por considerar que es improcedente y con voto particular comisionado Guerrero a favor y emite un voto concurrente en consecuencia se aprueba por mayoría de tres votos a favor de que el recurso de revisión 7512 tenga el sentido de sobre ser por quedar sin materia con los votos particulares de la comisionada Nava y la comisionada San Martín y el voto concurrente del comisionado Guerrero ahora procederé a tomar la votación de los 12 proyectos de resolución restantes por lo que le solicito expresar el sentido de su voto comisionado Bonilla a favor comisionada Enríquez a favor comisionada Nava a favor comisionada San Martín a favor comisionado Guerrero a favor se aprueban por unanimidad los 12 proyectos presentados comisionadas y comisionados están a su consideración 35 proyectos de resolución 28 con el sentido de modificar 1 con el sentido de modificar y sobre ser el elemento que impugna la veracidad 4 con el sentido de modificar y sobre ser lo relativo a los requerimientos novedosos y 2 con el sentido de modificar y se da vista son los expedientes 1 de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 41 y 127 de la Secretaría de Administración y Finanzas 67 de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México 115 y 135 de la Secretaría del Medio Ambiente 119 del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México 151 del Fideicomiso para la Reconstrucción de la Ciudad de México 155 y 522 del Alcalista Palapa 159 y 245 del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México 173 de la Alcaldía Benito Juárez 184 de la Secretaría de Cultura 195 de la Alcaldía Tlalpan 196, 327 y 210 del Sistema de Transporte Colectivo 211 de la Alcaldía Álvaro Obregón 219 de la Secretaría de Obras y Servicios 249 de la Alcaldía Cuauhtémoc 250 de la Policía Auxiliar 259 del Sindicato Democrático de los Trabajadores de la Procuraduría Social del Distrito Federal 278 del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México 289 de la Alcaldía Coyoacán 405 del Congreso de la Ciudad de México 7357 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 7527 de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 42 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 131 del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 141 del Sistema de Transporte Colectivo 235 de la Secretaría de Desarrollo Económico 244 de la Alcaldía de la Magdalena Contreras 163 del Alcaldista Calco y 198 de la Alcaldía Benito Juárez Muchas gracias Muchas gracias ¿Algún comisionado comisionada? Adelante comisionada Marina Alicia Martín Es cierto Gracias presidente por el espacio Si aquí quisiera exponer un caso les voy a compartir la presentación para facilidad visual como lo han hecho mis compañeras y compañeros y este caso es del heroico cuerpo de bomberos Este caso es el 119 de 2024 y lo que hace la persona es solicitar 11 requerimientos que tienen que ver con una estación de bomberos en particular que está en la Alcaldía Cuauhtémoc y entre esos documentos que pide o puntos a solicitar es las atenciones que se han prestado lo quiere desglosado por año y por tipo si han sido los bomberos no solamente apagan incendios sino que también hacen otras cosas atienden fugas accidentes algunas situaciones de suicidio también número título o descripción de los cursos de capacitación y el personal que ha participado en ellos entonces lo que hace el sujeto obligado es el caso del heroico cuerpo de bomberos es proporcionar una lista con los servicios que se dieron desde 2006 a 2023 con el desglose requerido pero no señala una atención específicamente de los suicidios y la parte de capacitación del equipo laboral pues decía que mandaba las constancias pero no anexa la respuesta a las mismas entonces estamos modificando porque se queja de que está incompleta la información dado que no viene toda puesta y si bien hizo la búsqueda de lo pedido en una de las unidades administrativas competentes le faltó turnar a una unidad porque la ley mandata que sea una búsqueda exhaustiva faltó las direcciones operativas y la subdirección académica que podían otorgar la información faltante entonces en este caso como les decía proporcionó una parte pero no se pronunció del todo y también no adjuntó las constancias y según la revisión normativa que hicimos del caso por parte de la ponencia pues se observa que hay dos direcciones adicionales que son las que pueden atender en la ley de transparencia el sujeto obligado pues tiene que turnar a todas las áreas internas el solicitante simplemente manda la información y ya en función de competencias es que considera que pueden o no atender y por eso estamos monificando pero la idea de traerle era un poco por la labor que hacen este recurso era por la labor que hacen los bomberos la verdad para que tengan ahí una idea de cuánto gana un bombero mensualmente pues gana me parece muy poquito para la labor que hace ocho mil o diez mil pesos eso es lo que recibe y en la ciudad de méxico hay una serie de subestaciones diecisiete estaciones y cinco subestaciones las alcaldías miguel hidalgo e iztapalapa son las que disponen con dos sedes en su demarcación son las que tienen dos en esta capital la cantidad de trabajadores en esta área son dos mil ciento cuarenta y siete y de esos solamente doscientos ocho somos bueno yo no soy bombero pero serían mujeres pues los bomberos no se dedican exclusivamente a aminorar temas de fuego sino también hacen otro tipo de apoyos por ejemplo ayudan a controlar cuando hay algún tema de las abejas que están ahí sueltas los bomberos ayudan con siniestros que tienen que ver con agua y aire con rescate también de mascotas en algunos domicilios volcaduras fugas de agua y también auxilios en choques automovilísticos y otro tipo de labores asisten esta parte que es la que pregunta la persona en riesgos de suicidio también cuando hay una crisis de este de este tipo también los bomberos pueden participar en inundaciones en encharcamientos en sin cuando hay algunos cables sueltos apoyan en mucho personas incluso que no están localizadas exhumaciones en fin brindan una serie de servicios también en particular que es la que más conocemos para prevenir riesgos de incendios para atender incendios y fugas de gas de lo que va de 2006 hasta noviembre de 2023 el sujeto obligado ha dado un total de 42 mil 525 servicios a esta ciudadanía de esta capital y siendo el año 2014 el año con mayor ayuda brindada con 2 mil 788 asistencias en el caso de fugas de gas que son una de las principales causas de accidentes que atienden los el órgocuerpo de bomberos ese es el dato digamos de aquello que usualmente acuden a a dar socorro y auxilio a las personas y en algunas de las capacitaciones que tienen que tener los bomberos que es el otro punto que faltaba anexar las constancias pues por ejemplo deben saber cosas de rescate de alta montaña tomar talleres de líquidos hidráulicos acuáticos cursos de nudos y amarres de transportes de colores y números de extintores por mencionar algunos sería cuanto presidente gracias muchas gracias comisionada marina licitán martín algún otro comisionado comisionado desea hacer uso la voz adelante comisionado julio salvo nillo gracias presidente compañeras comisionadas en este bloque de expedientes y con fundamento en el artículo treinta y uno del reglamento de sesiones del pleno de este instituto y de no tener inconveniente pediría ceder el uso de la voz a gerardo cortés para que dé cuenta del expediente de doscientos cuarenta y cinco diagonal dos mil veinticuatro por lo que le pedía proceder adelante jerry por favor muy buenas tardes a todos y todos con su actualización comisionado presidente comisionadas comisionado doy cuenta del recurso de revisión identificado con la clave alfanumérica infocdmx rr punto ip punto doscientos cuarenta y cinco diagonal veinte veinticuatro interpuesto en contra del instituto de las personas con discapacidad de la ciudad de méxico al ejercer su derecho de acceso a la información la parte recurrente requirió el estudio de evaluación de accesibilidad a que se refiere la fracción primera del artículo veinte de la ley de accesibilidad para la ciudad de méxico así como las recomendaciones y diagnósticos de materia de accesibilidad física entorno urbano en la información y las comunicaciones incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones a los entes públicos y privados respecto a las condiciones necesarias de accesibilidad en el marco de la seguridad el diseño universal y el libre tránsito para las personas con discapacidad y personas con movilidad limitada así como con la accesibilidad a la información las comunicaciones y el transporte público de pasajeros gubernamental o concesionado en respuesta el sujeto obligado a través de la jefatura de unidad departamental de asesoría en accesibilidad informó que realiza diagnósticos de accesibilidad con fundamento en el artículo nueve accesibilidad de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y que del dos mil diecinueve dos mil veintitrés ha realizado un total de doscientos tres diagnósticos en materia de accesibilidad asimismo remitió la solicitud ante el sistema para el desarrollo integral de la familia de la ciudad de méxico inconforme con la respuesta la parte recurrente la impugnó señalando que el sujeto obligado no informó si detenta el estudio de evaluación de accesibilidad aunado a que no le otorgó el acceso a los doscientos tres diagnósticos en materia de accesibilidad que realizó una vez admitido el recurso de revisión y derivado de un análisis de la ley de la accesibilidad para la ciudad de méxico se determinó que el sujeto obligado no atendió a la cabalidad ya que pese a que se admitió competencia concurrente entre el sistema para el desarrollo integral de la familia de la ciudad de méxico y el instituto de las personas con discapacidad para conocer lo requerido el sujeto obligado no se pronunció respecto al estudio de evaluación de accesibilidad así mismo respecto a los diagnósticos que se ha realizado se limitó a indicar la cantidad sin ponerlos a disposición de la parte recurrente en las diversas modalidades de acceso es así como de conformidad con los descritos se concluyó que el sujeto obligado no atendió a la solitud de forma completa motivo por el cual se propone modificar la respuesta del sujeto obligado es la cuenta comisionado presidente comisionadas comisionado gracias muchas gracias muchas gracias Jerry en el recurso de revisión del que se acaba de dar cuenta se propone modificar la respuesta del sujeto obligado ya que no brindó una atención exhaustiva a la solicitud relacionada con el estudio de la evaluación de accesibilidad previsto en la fracción privada artículo 20 de la ley de accesibilidad para la ciudad de méxico como podemos advertir la solicitud está relacionada con un tema prioritario el derecho justamente a la accesibilidad en ese sentido el modelo social de la discapacidad encuentra que la falta de inclusión de las personas en la sociedad se debe a las barreras físicas a actitud ideales tecnológicas que evitan que ese sector de la población puedan disfrutar de bienes y servicios en igualdad de condiciones como las demás personas por su parte la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad establece que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y el entorno que evita su participación plena efectividad en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás esta concepción de la discapacidad revista una importancia fundamental cuando hablamos de accesibilidad pues como lo ha señalado la corte de nuestro país se refiere justamente a la eliminación de obstáculos y barreras para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás al entorno físico el transporte la información y las comunidades incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunidades también de este tipo ameritan mejorar los temas de comunicación a otros servicios e instalaciones abiertos públicos y de uso público tanto en zonas urbanas como en rurales en cuanto a su fundamento podemos observar que el derecho de accesibilidad se encuentra previsto en artículo 9 de la mencionada convención retomando también en nuestro sistema jurídico mediante la ley general de inclusión de las personas con discapacidad a nivel local justamente también la constitución política de la sociedad de la ciudad de México establece amplias garantías por otro lado la obligación de adoptar medidas de accesibilidad se traduce en un deber amplio y continuo es decir que no se agota en la implementación de políticas o adopción de medidas una vez que las autoridades identifiquen barreras para las personas con discapacidad por el contrario una de las notas distintivas de este derecho es que impone la obligación a cargo de las autoridades de supervisar de manera continua que las medidas de accesibilidad implementadas continúen funcionando adecuadamente pues su idoneidad y efectividad son condiciones que verifican el cumplimiento de la obligación del Estado por lo anterior para la implementación de acciones o políticas públicas que busquen garantizar el derecho de accesibilidad se debe tomar en consideración lo siguiente la posibilidad de que las personas con discapacidad expresen su opinión en torno a la idoneidad y efectividad de las medidas la posibilidad de modificar o adaptar las medidas en caso de estimarse necesario sanciones frente al incumplimiento de las autoridades y por lo anterior se deben buscar de manera progresiva que la infraestructura bienes y servicios estén diseñados y planeados teniendo en mente a la población en su totalidad incluidas a las personas con discapacidad aunado a lo anterior otro concepto relacionado con la accesibilidad es el de ajustes razonables el cual ha sido definido por diversos instrumentos internacionales y por el máximo tribunal de nuestro país como las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requiera en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales conceptos que se establecen en las propias leyes de acceso a la información y el de la protección de los datos personales es una obligación de toda autoridad que para garantizar estos derechos se toman en cuenta la accesibilidad y los ajustes razonables que hagan efectivo su pleno ejercicio muchas gracias presidente compañeras al contrario muchas gracias comisionado Julio Salbonilla Gutiérrez ¿algún otro comisionado comisionada desea hacer uso de la voz en este bloque? de no ser así recabamos la votación correspondiente comisionadas y comisionados les solicito expresar el sentido de su voto comisionado Bonilla a favor comisionada Enriquez a favor comisionada Nava a favor comisionada San Martín a favor comisionado Guerrero a favor se aprueban por unanimidad los 35 proyectos presentados comisionadas y comisionados están a su consideración 24 proyectos de resolución 22 con el sentido de revocar y 2 con el sentido de revocar y se da vista son los expedientes 101 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 116 de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 144 del Instituto de Deporte de la Ciudad de México 166 del Sistema de Transporte Colectivo 180 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 221 del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México 233, 269, 271, 286 y 407 de la Alcaldía de Iztacalco 239 y 324 de la Alcaldía de Cuauhtémoc 246 de la Alcaldía de Benito Juárez 281 de la Secretaría de Obras y Servicios 356 371 381 383 y 396 del Congreso de la Ciudad de México 406 del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 7407 del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México Rosario Castellanos 284 y 285 de la Alcaldía Iztacalco Muchas gracias ¿Algún comisionado 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 de César de los Flores? Adelante comisionada María del Carmen Nova Gracias presidente En este bloque me interesa hacer la exposición del recurso 383 diagonal 2024 presentado en contra del Congreso de la Ciudad de México solicitaron a la Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción de la Ciudad información relacionada con las convocatorias de los años 2018 y 2019 En su respuesta la Unidad de Transparencia del Congreso se declaró no competente y remitió la solicitud a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción y al Comité Coordinador a quienes identificó como las entidades adecuadas para atender la solicitud Esta declaración de incompetencia fue motivo del agravio que la persona manifestó en el recurso de revisión En el análisis que realizamos en mi ponencia encontramos que la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México mandata al Congreso conformar la Comisión de Selección y emitir convocatorias para el proceso de designación del Comité de Participación Ciudadana Derivado de estas atribuciones el Congreso publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad del 28 de noviembre de 2019 el decreto que designa a las personas que integraron la Comisión de Selección esto es un indicio de la generación o posesión de la información solicitada sin embargo al declararse incompetente y al no turnar la solicitud a todas sus áreas consideramos que el Congreso no cumplió con los principios de congruencia y exhaustividad en consecuencia la persona tiene razón en su queja nos pareció relevante exponer este recurso de revisión para comentar sobre el papel fundamental del sistema anticorrupción y del rezago en el que se encuentra la capital del país en esta materia los sistemas anticorrupción tanto en el ámbito local como nacional desempeñan un papel crucial al establecer políticas preventivas contra la corrupción crear mecanismos eficientes para la gestión y auditoría de los recursos públicos y fomentar la colaboración entre entidades responsables de la fiscalización la transparencia y la rendición de cuentas también resulta alarmante que la ciudad de México al igual que Nuevo León y Veracruz no disponga de un comité de participación ciudadana y por lo tanto de un comité coordinador del sistema anticorrupción tanto activo como funcional a esto se suma que como en Puebla Guanajuato Chihuahua Sinaloa y Baja California aún no se ha nombrado a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva además comparte con Nuevo León Tamaulipas y Baja California la ausencia de una política estatal anticorrupción y la falta de un presupuesto específico en esta materia el debilitamiento de estas instituciones se hace todavía más incomprensible en una ciudad donde nueve de cada diez personas adultas piensan que los actos de corrupción son muy frecuentes y el 57% de la población percibe a la corrupción como uno de los problemas más importantes de acuerdo con el INEGI el acceso a la información sobre medidas de integridad pública son esenciales más aún en un año electoral donde las personas deben tener acceso a datos completos pidedignos en los portales oficiales cabe mencionar por cierto que la pérdida de archivos históricos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que ha documentado distintos medios vulnera el derecho fundamental a la información y subraya por supuesto la importancia del archivo como elemento central de un estado abierto por tanto garantizar el acceso a la información sobre el sistema anticorrupción con el que cuenta el Congreso de la Ciudad trasciende el cumplimiento de la ley de transparencia también es esencial para fortalecer las bases de una sociedad informada capaz de contribuir en la promoción de la integridad pública en este caso que nos ocupa propongo a este colegiado revocar la respuesta del Congreso de la Ciudad para que emita a suma competencia y emita una nueva en un plazo máximo de 10 días hábiles esa respuesta deberá ser generada después de turnar la solicitud a todas las áreas competentes con el objetivo de agotar la búsqueda exhaustiva y razonable y en caso de que no localice la información de interés deberá realizar declaración de inexistencia de conformidad con el procedimiento que establece la ley de transparencia sería cuanto muchas gracias muchas gracias comisionada María del Carmen Nava algún otro comisionado comisionado desea hacer uso la voz de no ser así recabamos la votación correspondiente comisionadas y comisionados les solicito expresar el sentido de su voto comisionado Bonilla a favor comisionada Enríquez a favor comisionada Nava a favor comisionada San Martín a favor comisionado Guerrero a favor se aprueban por unanimidad los 24 proyectos presentados comisionadas y comisionados están a su consideración cuatro proyectos de resolución con el sentido de ordenar y ceda vista son los expedientes 214 de la alcaldía Gustavo Madero 433 del alcalista Calco 479 de la junta local de conciliación y arbitraje de la ciudad de México y 484 de la alcaldía Xochimilco Muchas gracias ¿Algún comisionado o comisionada desea hacer uso de la voz? Bueno en este adelante comisionada Laura Lissette Enríquez Rodríguez Gracias presidente Muy amables Bueno en esta ocasión también aprovechar este bloque en el que nos encontramos que es el de ordena y dar vista para señalar que justamente en los recursos el 214 y el 433 ambos del 2024 que corresponden a mis colegas comisionadas yo expresaría digamos mi voto ya es un voto de criterio de hecho por considerar que al existir una respuesta en este recurso no nos llevaría a ningún digamos no habría fin práctico para ordenar de nueva cuenta la emisión de una respuesta que ya existe o que obra ya en el expediente así que consideraría que el sentido de estos recursos habría de ser un sobreseguimiento por quedar sin materia y dar vista muchísimas gracias eso sería cuanto en este bloque muchas gracias algún otro comisionado comisionada adelante comisionada Marina Alicia San Martín gracias no en el 214 que me corresponde a esta ponencia de mantener el sentido como ordena y da vista por el criterio ya manifestado gracias presidente muchas gracias muchas gracias algún otro comisionado comisionada de César Luzo la voz bueno también señalar que me aparto del estudio en estos expedientes 214 y 433 desde nuestro punto de vista se debe llevar a cabo un estudio de fondo de la respuesta que ya entregó el sujeto obligado y ello derivado incluso ya de criterios interpretativos del propio órgano garante nacional del INAI expedientes 297 diagonal 23 1375 diagonal 23 en donde el INAI ha estudiado el fondo de la respuesta de los sujetos obligados aún y cuando ésta haya sido de manera extemporánea e igual manera en la sesión del 21 de febrero de este órgano garante el INAI justamente nos revocó la resolución 6268 señalando en su argumentación que tendríamos que estudiar el fondo de la respuesta que fue entregada de manera extemporánea por ello la propuesta es estudiar el fondo de la respuesta que ya fue entregada por el sujeto obligado en el caso concreto la alcaldía Gustavo Madero le están pidiendo instrumentos de planeación para gestión integral y riesgos de y programa de protección civil entrega la respuesta de manera extemporánea pero no entrega él en su totalidad la información solicitada por lo que se tendría que modificar la respuesta del sujeto obligado pero como ya se ha dicho hay un empate y al haber un empate me inclinaría más por el sobreseguimiento por quedar sin materia y con un voto concurrente adelante si no hay alguna otra intervención adelante con la votación comisionadas y comisionados procederé a recabar la votación de estos dos recursos de revisión que son el 214 y 433 por lo que le solicito expresar el sentido de su voto comisionado Bonilla en contra comisionada Enríquez en contra comisionada Nava a favor comisionada San Martín a favor comisionado Guerrero en contra en consecuencia los proyectos de resolución no se aprueban con el sentido de ordenar y se da vista por lo que procederé a tomar la votación nuevamente comisionadas y comisionados les solicito me indiquen si están a favor de que el sentido de los recursos de revisión 214 y 433 sea el de sobreceder por quedar sin materia y se de vista comisionado Bonilla a favor comisionada Enríquez a favor comisionada Nava en contra y presentaría voto particular comisionada San Martín en contra con voto particular comisionado Guerrero a favor con un voto concurrente se aprueba por mayoría de tres votos a favor que el sentido de los recursos de revisión 214 y 433 será el de sobreceder por quedar sin materia y se de vista con los votos particulares de la comisionada Nava y la comisionada San Martín y el voto concurrente del comisionado Guerrero ahora procederé tomar la votación de los dos proyectos de los dos proyectos de resolución restantes por lo que le solicito expresar el sentido de su voto comisionado Bonilla a favor comisionada Enríquez a favor comisionada Nava a favor comisionada San Martín a favor comisionado Guerrero a favor Se aprueban por unanimidad los dos proyectos presentados Es cuanto comisionado Presidente Muchas gracias Continuamos con el siguiente bloque que corresponde al desahogo de los proyectos de resolución de denuncia por el probable incumplimiento de las obligaciones de transparencia Adelante Secretaria Comisionadas y comisionados con la finalidad de desahogar el punto octavo de esta sesión se ponen a su consideración 16 proyectos de resolución con el sentido de infundada Son los expedientes de denuncias 7 2024 de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 83 de la Alcaldía Miguel Hidalgo 148 y acumulados de la Alcaldía Venustiano Carranza 224 y acumulados de la Alcaldía Álvaro Obregón 327 y acumulados 354 y acumulados y 379 de la Alcaldía Escapotzalco 464 y acumulados y 468 de la Secretaría de Educación Ciencia Tecnología e Innovación 517 de la Alcaldía Gustavo Madero 231 y acumulados y 236 y acumulados de la Alcaldía Álvaro Obregón 325 y acumulados 326 y acumulados 336 y acumulados y 341 y acumulados de la Alcaldía Escapotzalco Comisionadas y comisionados les solicito expresar el sentido de su voto Comisionado Bonilla A favor Comisionada Enríquez A favor Comisionada Nava A favor Comisionada San Martín A favor Comisionado Guerrero A favor Se aprueban por unanimidad los 16 proyectos presentados Comisionadas y comisionados están a su consideración 13 proyectos de resolución con el sentido de parcialmente fundada y se ordenan Son los expedientes de denuncias 222 y acumuladas 234 y acumuladas 237 y acumuladas y 238 y acumuladas de la Alcaldía Álvaro Obregón 324 y acumuladas 334 y acumuladas 337 y acumuladas 357 y acumuladas 362 y acumuladas y 382 de la Alcaldía Escapotzalco 467 de la Secretaría de Educación Ciencia Tecnología e Innovación 450 y acumulados y 451 y acumulados de la Alcaldía Xochimilco Comisionadas y comisionados les solicito expresar el sentido de su voto Comisionado Bonilla A favor Comisionada Enriquez A favor Comisionada Nava A favor Comisionada San Martín A favor Comisionado Guerrero A favor Se aprueban por unanimidad los 13 proyectos presentados Es cuanto Comisionado Presidente Muchas gracias y con esto concluimos los bloques de estudio de cada de los recursos de revisión y en este caso de las denuncias y por último antes de llegar a los asuntos generales anunciar que el día de hoy estamos aprobando un total de 103 recursos de revisión de los cuales únicamente en 12 se confirma la respuesta del sujeto obligado en 22 se entrega la información y en consecuencia se sobrese por quedar sin materia en 39 se modifica en 25 se revoca en 12 ordena un total de 88 y dando un total de 85.4% de recursos de revisión a favor de las personas solicitantes mostrando la utilidad del derecho de acceso a la información ahora sí asuntos generales adelante secretaria primero tenemos la intervención de la comisión de la comisión de Enríquez adelante comisión de Enríquez muchas gracias saludar de toda de nueva cuenta a todas y todos y bueno pues yo prácticamente compartirles en este momento de asuntos generales de manera muy breve algunas actividades en las que he tenido la oportunidad de participar y aprovechar para hacerles ahí una invitación particularmente una que va en el marco del día de la mujer bueno pues les cuento que justo el martes pasado que fue 27 el día de ayer a la una de la tarde fue la presentación y aprobación de un programa de mentorías para apoyar a grupos vulnerables en derechos arco y portabilidad se presentaron ahí un par de guías en esta comisión de derechos humanos y de equidad de género e inclusión social del sistema nacional nosotros nos agrupamos así trabajamos en temáticas dentro del sistema nacional de transparente de transparencia y bueno estas guías fueron de lenguaje incluyente de personas adultas mayores inclusión de personas con discapacidad muy importante el enfoque que se le da a estos grupos en situación de vulnerabilidad y bueno comentarles también que se conmemoró el día internacional de la mujer se conmemorará perdón el día internacional de la mujer y lo hacemos nosotras en el info de la ciudad de méxico con más información para que para que con más información tengamos más voz y podamos romper las brechas de género por eso es que con mis colegas la comisionada maricarmen y la comisionada marina vamos a lanzar este evento este foro el próximo martes 5 de marzo para que si tienen oportunidad lo anoten en su agenda a partir de las 10 de la mañana y más o menos como hasta las 2 de la tarde y lo que van a poder es ustedes seguir diversos paneles en particular a mí me toca empujar el de empoderarnos a través del acceso a nuestros datos personales vamos a estar hablando del expediente clínico mis colegas también hablan de cómo empoderarnos a través de la información en diferentes enfoques pero creo que la alineación de este foro en este año nos quedó muy bien y en esta ocasión insisto vamos a participar con especialistas del sector salud para poder hablar de la importancia del acceso a nuestros datos personales a partir de este instrumento médico legal que es el expediente clínico también incluso incorporaremos la voz de quienes forman parte digamos de las experiencias positivas en el acceso a expediente clínico para saber en qué medida una persona de a pie nos puede funcionar acceder a este tipo de información que tiene datos personales y que obra en distintos tipos de organizaciones particularmente aquí en Ciudad de México en organizaciones públicas pero que en el resto del país por supuesto y en consideración al tipo de actividad que nosotros tengamos pues también obra en instituciones privadas entonces los invitamos aprovechamos para hacer esta invitación y que nos acompañen el próximo 5 de marzo eso sería cuanto presidente gracias y aprovecho para despedirme de todos a la distancia muchas gracias comisionada adelante secretaria en segundo lugar tenemos la intervención de la comisionada San Martín adelante comisionada San Martín gracias presidente en continuación justo a la conmemoración del día 8 de marzo pues platicar de este evento que ya se mencionó que las comisionadas organizamos cada año será el día martes 5 el horario es de 10 a 2 invitarlos y reinvitarlos e insistirles que ojalá puedan participar puedan estar pendientes de las mesas será un trabajo interesante y efectivamente el foro que tiene por nombre con más información más voz estrategia para romper brechas de género se divide en tres mesas coordinadas por cada una de las comisionadas en el caso de la mesa que le corresponde a que me corresponde coordinar trataremos temas digamos como como ciertos ejes de la información nos ayudan a empoderarnos y entre ellos los ejes que queríamos tocar era la parte que tiene que ver con salud y ahí en general la información de salud como es útil y tocar un poquito esperemos así sea esta estimada Carmen que lo haga la comisionada Blanca Lidia tocar un poquito de cuidados para que luego puedas tú ya entrar ahí que ya lo comentará la comisionada no entra ahí y luego está también otro eje que es el de educación que nos parece fundamental además del área de capacitación que damos seguimiento que nos compartirá la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México Nachely Ramírez a la que le agradecemos también y queremos también platicar de la manera de emprender como mujeres para tener ingresos porque es muy importante la fuente de ingresos con un empleo formal o bien con emprendimiento y ahí Andrea Cristina Viteri nos platicará y es gerente general de AVE Yender Consultoras también al respecto de este tema y finalmente para cerrar a pesar de que están en el orden distinto por las agendas de las participantes pero esa es la lógica la parte de autonomía financiera que es la que nos permite pues no estar sujetas a nada y poder decidir con libertad y esto Claudia Corichi que es titular de la Unidad de Igualdad de Género que participa en la Auditoría Superior de la Federación nos acompañará también en esta primera mesa y bueno pues nada más decirles que las esperamos a todas y a todos que nos acompañen ese día el 5 de 9 de 10 de la mañana a 1 de la tarde muchas gracias presidente Cuanto muchas gracias comisionada Marina Alicia San Martín adelante secretaria ahora tenemos la intervención de la comisión Adán Ava adelante comisión Adán Ava muchas gracias pues invertiré un poco el orden para ir más orgánicas en esta parte del 8M y 5 de marzo la invitación nosotras delimitamos justo trabajar con el tema de cuidados en distintos dos frentes y el primer bueno en realidad el primer evento o actividad que vamos a tener en torno a cuidados y equidad de género es el ideatón que vamos a tener el próximo 2 de marzo justo para poder celebrar el el día de datos abiertos a nivel mundial incluso nuestra actividad está ya insertada en este mapa mundial donde podemos visibilizar justo estas necesidades de información y concretamente el aprovechamiento de datos abiertos para cuidados y bueno en esta actividad vamos a acudir a la convocatoria de Social TIC que es una organización de sociedad civil especializada y con el enfoque en economía de cuidados vamos a estar en el espacio nativo que se ubica en la colonia San Miguel Chapultepec sé que es en sábado pero la verdad es que se pone increíble esa actividad va a ser de 11 de la mañana a 13 horas concretamente en nuestro ideatón y nos van a acompañar en la dinámica Fernanda García del Instituto Mexicano para la Competitividad el IMCO Aura Martínez de la Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal así como Diana Contreras María José Zacarías y Elia Villegas todas ellas de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México así que bueno esperamos verles el próximo sábado en nativo y bueno en esta articulación del 8M respecto a las actividades que vamos a tener las mesas el foro que ya hicieron alusión mis colegas a Martín y Enríquez el 5 de marzo nos vemos en las instalaciones del INFO en la Ciudad de México en concreto organicé el panel sobre derecho a saber para impulsar un sistema de cuidados y van a participar Landy Lizbeth Sánchez Peña del Colegio de México Karina Villa Ayala de la Red de Cuidados en México Valeria Moy Campos del Instituto Mexicano para la Competitividad y Sofía Ramírez Aguilar de México Cómo Vamos para nosotras es muy muy importante justo echar mano del acceso a la información pública la información que hay por transparencia el aprovechamiento de datos abiertos en torno a necesidades muy concretas en materia del sistema de cuidados y cómo podemos articularnos de mejor manera y me interesa como segundo punto hacer la entrega del reporte de trabajo que abarca la semana del lunes 19 al viernes 23 de febrero en donde resalto la asistencia que tuve a la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería donde se presentó el libro de apertura parlamentaria en México análisis y retos para el Congreso local de la Ciudad de México coordinado por Kenvir Puente y Lisandro de Voto en esta edición tuve el honor de prologar la publicación en donde resalto que desde mi perspectiva y cito el Parlamento Abierto es una interacción pública que abre incorpora transparenta informa con ética memoria oportunidad exhaustividad datos abiertos y lenguaje sencillo la representación y los procesos derivados de las facultades constitucionales legales y reglamentarias de personas legisladoras y cuerpos legislativos la publicación se compone de 13 capítulos con la reflexión de 15 personas especialistas que tienen perspectivas de control parlamentario de fiscalización de transparencia en grupos parlamentarios y de apertura en comisiones proponen por supuesto el desarrollo de estándares de parlamento abierto así que no se lo pierdan está en línea por supuesto con mis colegas de la facultad de ciencias políticas de la UNAM así que descarguenlo está más que disponible y como tercer punto me interesa hacer la entrega y la presentación de algunos resultados del reporte especial de este 2024 que elaboramos desde el equipo de estado abierto en esta ocasión analizamos la información pública sobre programas y acciones sociales en sujetos obligados que implementaron en el año 2023 este reporte se suma a los 98 que tenemos ya acumulados entre informes estudios y reportes especializados que hemos elaborado desde 2019 bajo mi coordinación es parte y un poco contribuirles o participarles el sustento legal donde realizamos justo la atribución como comisionada es de conformidad en el artículo 14 fracciones 18 21 y 29 así como de las atribuciones justo de la área técnica establecidas en el artículo 22 fracciones 2 y 18 ambos del reglamento interior del instituto de nuestro instituto de transparencia de la ciudad de México y este reporte comprende el análisis de información de programas y acciones sociales implementadas como les comentaba durante el ejercicio fiscal 2023 publicado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre difundido tanto en portales institucionales de los propios sujetos obligados de manera proactiva y reportado también como parte de sus obligaciones de transparencia así como de solicitudes de información y recursos de revisión de acceso a la información cuyos textos se relacionan con programas y acciones sociales este es un reporte que incluso pueden replicar desde el ámbito de investigación o academia porque es con metodología abierta y sobre todo aprovechando las bases de datos que concentramos en el portal institucional del Info de la Ciudad de México así que bueno pues también aprovechen a utilizar esta información destaco algunos de los hallazgos y resultados se identificaron 309 programas y acciones sociales publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad que fueron que corresponden a 35 sujetos obligados el 62% 190 programas y acciones se difundieron en los portales institucionales de sujetos obligados ya sea tanto en las páginas de inicio en secciones específicas o incluso en micrositios diseñados exclusivamente para facilitar el acceso a la información sobre estos programas sociales identificamos la información de 98 programas y acciones en la Plataforma Nacional de Transparencia lo que representa el 32% del total hallado en la Gaceta Oficial y el 51% de los divulgados en los sitios web institucionales de tal manera que se contrasta justo lo que se publica en Gaceta lo que se presenta en sitio web y lo que se puede consultar en la Plataforma Nacional de Transparencia por otro lado mediante un sistema de filtrado del texto de solicitudes de acceso a la información del 2023 encontramos un total de 4.596 solicitudes relacionadas con estos temas y también encontramos 383 recursos de revisión relacionados y resueltos por este colegiado del Info de la Ciudad de México en cuanto a los padrones de personas beneficiarias encontramos 78 padrones de los 309 programas y acciones sociales lo cual representa la cuarta parte y recordando que está la obligación legal por transparencia deben ser públicos los padrones sociales de cualquier programa o acción social y como parte de la revisión de la Gaceta se detectó un presupuesto total de 19.598 millones que es prácticamente bueno que abarcan estos 309 programas de los cuales incluso corresponden a la concentración del 42% hacia el Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México incluso las alcaldías concentraron el menor número de programas perdón el mayor que son 252 no obstante ejercieron el 16% del presupuesto total estos son algunos de los resultados y por supuesto invitarles a consultar este tipo de reportes que hemos realizado como parte de las facultades que tenemos en los garantes de transparencia y por supuesto agradecer el trabajo de monitoreo de redacción de revisión de edición y diseño a Zulema Oviedo Soledad Rodrigo Daniel Saavedra Ulises Mendoza Evelyn Salazar Daniel Cervantes Melisa Romero y Lourdes Gacía así como a nuestras prestadoras también de servicio social que tienen un trabajo bien bonito igual con nosotras que es Roxana Larrinaga y Axel Rodríguez gracias por su apoyo y finalmente dar justo con motivo y aprovechando que estamos en la facultad de derecho muchísimas gracias por la organización de este evento de esta sesión del pleno porque en el caso de mi equipo de trabajo estamos hablando que el 38% de las personas somos 26 en total son egresadas de la facultad de derecho y también el 69% casi 7 de cada 10 personas de mi equipo de Estado Abierto son de la UNAM por supuesto estamos conformadas en un equipo interdisciplinario también de diversas universidades y pues sí instituciones académicas y por ello la pluralidad siempre pues se reconoce se agradece porque juntas llegamos pues más lejos definitivamente con la diversidad y también fíjense que en el caso de mi equipo el 58% somos mujeres así que también esta perspectiva de transversalizar el tema de género y quienes pueden estar justo acompañándonos en el trabajo de arrastrar el lápiz en el caso particular de una servidora siempre ha sido fundamental por decir algunas de las profesiones de que nos integramos es por supuesto derecho administración pública sociología comunicación física ciencia política por supuesto trabajo social arte diseño y bueno estamos también de la UAM del ITAM del UP de la Universidad del Valle de Univer Millenium de la Barra Mexicana de Abogados así que pues nuevamente aprovechar el agradecimiento por la oportunidad estamos en una universidad maravillosa con una autonomía que pues estamos ejerciendo nosotras como órgano autónomo y también con una autonomía desde la universidad y aprovechando que pues Manuel Gómez Morín justo ayer tuvo su aniversario y que fue quien gestó la autonomía de esta casa de estudios pues también agradecer aprovechar y pues ponernos a su disposición siempre muchísimas gracias muchas gracias comisionada adelante secretaria ahora tenemos la intervención del comisionado Bonilla adelante comisionado muchas gracias presidente compañeras de pleno y todos los que nos siguen a través de la red digital de la Info Ciudad de México una vez más bienvenidas bienvenidos y sin duda Carmen muchísimas gracias por esta última parte de tu inversión y además felicitaciones a mis compañeras y a mi presidente por todo lo hecho pero sí lo deseamos en la mañana por primera vez el instituto en sus 18 años celebra una sesión de pleno en la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno todo lo que representa para México para los mexicanos para la república esta gran institución yo siempre he pensado que y creo también y tengo la convicción de que México no sería el mismo sin la Universidad Nacional Autónoma de México y que hoy nos tenemos en este foro maravilloso pues nos llena de mucho orgullo y de mucha satisfacción tal cual lo has descrito Carmen como lo escribió Laura y naturalmente la Comisionada Marina y seguramente lo dirá mi Comisionado Presidente que además es un magnífico académico de esta facultad también bueno primero decirles que como es de su conocimiento el día de ayer desde el Auditorio Benito Juárez de la Facultad de Derecho de la UNAM llevamos a cabo la presentación del libro la Agenda 2030 una visión desde las juventudes el cual es producto del Comité Editorial del Info CDMX y estuvo coordinado por el doctor Raúl Contreras Bustamante el doctor Marco Antonio Senchávez y un servidor obra escrita por personas egresadas así como estudiantes de licenciatura y de posgrado de nuestra facultad de Derecho con un total de 29 autores 17 mujeres y 12 hombres quienes expusieron sus ideas sobre los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y la importancia para el futuro y presente de la humanidad así con esta obra se reitera el compromiso justamente de la Facultad de Derecho y de nuestro instituto en la formación constante e íntegra de las juventudes mexicanas fomentando en los estudiantes un espíritu de responsabilidad ante la sociedad en ese sentido reitero mi total reconocimiento para nuestro director el doctor Raúl Contreras Bustamante el doctor Marco Antonio Saint así como nuestras alumnas y alumnos por sus extraordinarias aportaciones en este texto que ya queda para la historia documental de la universidad y del país asimismo aprovecho para invitarles el próximo miércoles 6 de marzo al auditorio Benito Juárez de la Facultad de Derecho de la UNAM que será nuestra primer sede de las semanas universitarias por la transparencia 2024 proyecto que como saben es coordinado junto con mi querido amigo y comisionado presidente del INAI Adrián Alcalá Méndez el cual busca promover la participación de la comunidad universitaria en temas de transparencia protecciones personales rendición de cuentas combate a la corrupción privacidad autodeterminación informativa en fin el valor que tienen estos elementos para cualquier democracia moderna les invitamos a seguirnos por las redes sociales de nuestra facultad del INAI y naturalmente del propio Info Ciudad de México finalmente aprovecho este espacio para agradecer una vez más al doctor Raúl Contreras Gustamante querido director de esta facultad de Derecho por su apoyo coordinación hospitalidad y colaboración para llevar a cabo esta sesión que ya es histórica una jornada universitaria por la transparencia y la privacidad 2024 y la séptima sesión del pleno del Info CDMX en 2024 que estoy cierto abona a fomentar la cultura de la transparencia y la privacidad entre la comunidad universitaria de este gran país sin más también reitero mi más amplio agradecimiento a mis compañeras de pleno a Mari Carmen Ava a Marina San Martín a la comisionada Enríquez y naturalmente a mi presidente y a todo el equipo de trabajo del Info Ciudad de México un equipo muy valioso muy tenaz muy apasionado que nos ha ayudado a que como dijo en algún momento mi presidente convertirnos en comisionadas y comisionados de territorio y lo estamos logrando hoy ocupando las plazas y los espacios públicos en las universidades tanto públicas como privadas porque vendrán nuevas sedes y nuevas universidades por cierto ahora Carmen por cierto que dices vamos a visitar tu universidad la universidad también de Laura Lisset que es el ITAM ya estamos también coordinando el asunto por allá sin más reitero mi más amplio reconocimiento a todas y todos ustedes y el reconocimiento el impulso del pleno y la coordinación con la facultad de derecho para realización de estas acciones muchas gracias también presidente compañeras por todo el apoyo un abrazo fuerte a la distancia muchas gracias comisionado Julio Sarbonilla Gutiérrez adelante secretaria ya solamente tenemos intervención le agradezco mucho y como lo decíamos en la inauguración David Alfaro Siqueiros tiene un mural precioso en el edificio de rectoría denominado la universidad al pueblo el pueblo a la universidad y precisamente eso refleja la sesión pública del día de hoy cómo podemos las instituciones salir de nuestra zona de confort salir de nuestras instalaciones para tratar de acercar los derechos que tutelamos y llevarlos directamente a la ciudadanía en este caso ante las universitarias y universitarios en esta facultad de derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México a la cual siempre muy agradecido y a su director el doctor Raúl Contreras Gustavante por permitirnos hacer uso de este auditorio tan maravilloso y con este fondo tan espléndido como lo son los murales que tenemos en la parte trasera del auditorio Yusen Perloquito naturalmente felicitar al comisionado Julio Sarbonilla Gutiérrez por empezar a realizar este tipo de ejercicios y que se sigan replicando que se sigan replicando en diversos espacios en diversas universidades para acercar insisto el derecho a la información y llevar a cabo sesiones públicas en lo público y señalar también que dentro de las actividades que hemos estado realizando se encuentra la conferencia a la que emisión el favor de invitar denominada Protección de Datos Personales e Inteligencia Artificial en Procesos Electorales junto con Listu de Transparencia y Protección de Datos Personales del Estado de Quintana Roo muy agradecido con Magda Eugenia Jesús Lozano Ogman si hubiera alguna foto por ahí para que pudiera proyectarse con el comisionado José Roberto Agúndiz y Arena y Claudette Yanel González Arellano tuvimos la participación de alrededor de 400 asistentes en dicha conferencia magistral entonces muy agradecidos por la oportunidad Alidaib Quintana Roo también dentro de estas actividades decir que vamos a firmar un convenio de colaboración con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el INFO el próximo 29 de febrero en el INFO de la Ciudad de México y bueno naturalmente que nos acompañen las actividades que han sido ya anunciadas por mis colegas comisionadas y comisionado pues de nueva cuenta muchísimas gracias a la Universidad Nacional Autónoma de México y como siempre reiterar que por mi raza hablará el espíritu siendo las 14 horas con 25 minutos del día 28 de febrero del año 2024 se da por terminada la séptima acción ordinaria del pleno de este órgano garante agradecemos a todas y toda su presencia en este auditorio y a quienes nos siguieron de manera remota que estén muy bien muchas gracias muchas gracias hasta pronto gracias a todos